Había olvidado. Entonces, como les comentaba, describimos todo el proceso de lo que es la gestión de activos como una pequeña introducción para saber bien de qué vamos a estar hablando durante el semestre, porque nos podemos confundir en algún momento y no saber hacia dónde podemos llevar nuestro quehacer en lo que es la gestión o lo que es un plan de mantenimiento. Les comento desde ya que junto con los profesores de los jefes de carrera del San Joaquín, jefe de carrera del Vespertino, nosotros estuvimos revisando los temas asociados a trabajo de título de sus compañeros que ya están en el último año, y muchos de ellos, yo creo que el 50%, inscribía en su trabajo de título como plan de mantenimiento de equipo tanto. Entonces, nosotros tomamos la decisión de que se tienen que enfocar en algo más arriba, más estratégico, más táctico, en algo más de gestión. Entonces, la idea es que se involucren en su tema de trabajo de título como una gestión de activos, o una gestión de mantenimiento, en donde uno de los productos sea un plan de mantenimiento, pero uno de los productos tienen que tener el enfoque más en general y más de gestión. Entonces, no perderse ahí. Y también les recuerdo que les dejé una tarea, que es para la próxima sesión, y aproveché de dejarles un ejemplo de un trabajo que hicieron sus compañeros el semestre pasado. Este trabajo se enfocó en la empresa Comaxu, que generaron un plan estratégico de gestión de activos, siguiendo la estructura que yo le había indicado. Obviamente, algunos, desde el profesor, lo vamos a tarchar, porque no tenemos esa información, no hay ningún problema. La idea es que traten de pensar como una estructura de trabajo de título. Cuando lleguen sus demás compañeros, ahí quiero mostrar un trabajo ya más real de lo que fue la implementación de un plan de gestión de activos en una empresa. Y ojo que esa empresa lo tuvo que hacer por reglamento de ley, más que porque sentía la necesidad, sino que se tienen que empezar a implementar varias normas legales que se tienen que llevar a cabo y se levanta este informe y obviamente toda la evidencia. donde acá los muchachos hicieron todo un tema de la introducción, un resumen, muy parecido a tratar de generar este trabajo de título, el perfil del negocio de Comaxu, la misión, la visión que es parte de lo que nosotros estuvimos revisando en la clase anterior cuando les mostré la ISO, yo antes también, mire, dos segundos para que tenga claridad en caso de que usted, vamos a abrir ahí para mostrarles después una página, en la USM, usted tiene la posibilidad, por ejemplo, de bajar libros, pero también existe la posibilidad de bajar normativas, yo de ahí les voy a compartir en el chat el link para que usted pueda bajar esta información de cualquier normativa que esté vigente, tanto las temáticas que están asociadas a gestión de medioambiental, gestión de activos, mire, si me da dos segundos, voy a... ¿Profe? En el chat, dígame. Profe, una consulta, ese trabajo que estamos echando ahora, los compañeros del año pasado, o año pasado, dice que en grupo, o sea, di más nombre ahí, ¿esta vez va a ser igual? Sí. ¿De cuánto, de cuánto me dijo el profesor que no recuerdo? Mira, denme dos segundos, yo le comparto de inmediato. Lo que pasa, mi duda, profesor, es que si uno, por ejemplo, va a hacer algún tema relacionado, por ejemplo, a mi empresa, y lo hacemos de tres alumnos, y después yo quiero presentarla como tesis, como algo real, ya voy a tener que prescindir de mis dos compañeros, porque no se puede hacer la tesis final de tres alumnos. Totalmente, totalmente. Es así, tal como usted lo dice. Ahí va a tener que, el más cabrón va a tener que... El dueño de la información va a salir ganando, pero, ojo, que mismo cuando usted desarrolla ese trabajo, se va a dar cuenta que ese mismo tema que tú estás pensando, existe la posibilidad de que se pueda dividir en dos o en tres. Entonces, tampoco están tan perdidos. A lo mejor usted se va a enfocar en la gestión de activos, otro va a decir, mira, yo me voy a ir más por lo que revisaba acá, en el levantamiento de una auditoría, etc. Antes de eso, les voy a presentar, y les voy a ir compartiendo en el chat para que lo guarden, y si tienen un grupo de WhatsApp también, para que lo envíen y lo tengan ahí. Deje copiar primero acá, control C. Deje ir al chat. Ya. Si revisan ese link que le envié por el chat, ustedes tienen acá una base de datos sumamente importante, por ejemplo, que les va a servir totalmente para su trabajo de título, porque a lo mejor alguien va a decir, mira, yo tomé la decisión de que en mi plan de gestión de mantenimiento se van a levantar una estructura, pero profe, quedé topado porque no están los precios, o a lo mejor alguien quiere hacer una evaluación técnico-económica, acá una de las cosas que se tiene, tienen un manual de precios. Aquí está toda la base de datos de precios actualizados, fichas de productos con los rendimientos, los diferentes insumos, materiales, maquinaria, equipos, manos de obra. Acá también tienen la web of design, publicaciones científicas de cualquier disciplina. Varias de ellas van a estar en inglés, pero reúne muchas resúmenes, citas bibliográficas, muy importantes. Acá también, este también les lleva a textos completos de contenido tecnológico, y esta parte. Esta es bastante interesante, las normas técnicas. Usted va a encontrar muchas normas asociadas a la ASTM, a la ISO, entre otras. Al poner OK, usted cómo va a ingresar con su nombre, punto apellido, nada más, nada de arroba, nada de eso. Y con la clave que usted utiliza en su correo. La clave que utiliza para entrar al correo USM, esa es la que va a ingresar ahí, y lo lleva directamente a a esta página. No, no, ahora sí. Ahí sí, ahí está. ¿Ya? Aquí los va a llevar para que usted quiera descargar alguna ISO, alguna norma ASTM, lo que usted esté trabajando. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir al buscador acá, me voy a ir aquí, voy a ir a buscar, eh, la ISO 9, 9, 9, 9, y pongo buscar. Estaba pensando, sí, ahí está. Aquí está la ISO 9, 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 1, están los requerimientos, ¿verdad? Yo de todas maneras también les dejé en el aula, la ISO en español, la 55.000, aquí van a encontrar la gran mayoría en inglés, ¿verdad? Pero es fácil, son poquitas, son poquitas hojas sobre todos los requerimientos, y le va a ayudar un montón, ¿verdad? Hizo, busquemos si está la, la 50.000, 50.000, 1, ¿verdad? La 50.000, es de eficiencia energética, ¿verdad? Eh, no confundir con la 55.000, ¿verdad? La 55.000, 1, es de gestión de activos, ¿verdad? Aquí tenemos la 50.000, 1, que está enfocada en los requerimientos, los requisitos para certificarse bajo la gestión de eficiencia energética, ¿ya? Entonces, ahora me cambio, me voy a la ISO 55.000, y solicito que lo busquen, y lo puedo descargar, ¿ya? Así que, es una muy buena herramienta, se las dejé ahí para que tengan ese, esa posibilidad de descargarla. Otro, otra opción que hemos levantado como institución, eh, el sistema de, de biblioteca, ¿ah? Eh, se van a, si ya se están, se van a abrir las bibliotecas desde octubre, ¿ah? Desde octubre, eh, se empieza también a, a abrir los servicios presenciales de lunes a viernes, de las nueve a las cinco de la tarde, en el caso de que queden una, una atención presencial, ¿ah? Pero, también se, se abrió todo el tema para, eh, reservar alguna, algún libro, descargar algún libro, hay libros que se pueden descargar, y otro, acá, eh, esta página te lleva a, 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 un libro, eh, de formato, eh, digital, ¿ah? Y te lo prestan como por, por un día, no, disculpa, como por tres días, el, el, el préstamo por, por tres días, ¿ah? y, y usted tiene para poder hacer uso de, es interesante esa, esa modalidad, ¿eh? Y a la pregunta de don Jorge, ¿ah? Don Jorge me decía, profe, esto es individual, grupal, entonces, esta tarea está acá, ¿no? Yo creo que lo primero es que se decida en qué hacer, porque esto es para la próxima sesión, ¿ah? Entonces, si ustedes se van acá al primer informe de gestión de activos, no, me entré mal, porque es el, del residencial, este, para los vespertinos, acá está, ¿ah? En caso de ser necesario, ustedes me digan, profe, nos puede dar una, una sesión más, no, no tengo problema, mientras me lo digan con tiempo, no habría problema. Entonces, acá donde dice el primer informe de la asignatura de gestión, está todo lo, lo concerniente a lo que le estoy solicitando don Jorge, ¿ah? Vamos, vamos a abrirlo, ¿ah? Y aquí dice que lo abrí muy, muy rápido, ahora sí, ahora sí, ¿ah? mínimo cuatro personas, máximo seis personas, ¿ah? Entrega el ocho de octubre, ¿ah? Ahí están los grupos, y, y ojo, que tal como me, me indicaba don Jorge, quizá, eh, alguno de ustedes tenga la posibilidad de que su empresa tenga la posibilidad de, de encontrar información, pero hay otros que les va a costar mucho consolidar información estratégica o táctica de la empresa, entonces, eh, va a depender también la empresa, el nivel de, jerárquico que usted pueda tener, ¿ah? y, y ahí quizá van a tener que decir, eh, don Bastián y señorita Paloma le va a decir, Jorge, podemos trabajar contigo porque al parecer tú tienes, eh, más información, en cambio, a mí me va a costar y, y, y para este trabajo, por lo menos este trabajo me va a servir para darme cuenta que voy a tener que necesitar para empezar desde ya a pedirlo, eh, para un posible trabajo de título en mi empresa, entonces, don Jorge, no es tanto que se pierda y vayan a perder ahí que solamente va a quedar usted como el, como el, con el trabajo terminado, sino que sus, sus compañeros también van a decir, ah, me gustó esta estructura que hicimos, me gustó este tema de trabajo de título, ¿ah? y, y de aquí en adelante, ¿ya? yo voy a ir generando, eh, lo mismo, pero poco a poco para ir a empezar a buscar toda esta información en mi empresa, porque en mi empresa es un poco más cerrada, eh, tengo que tocar más puertas, pero por lo menos ya sé, eh, qué puertas tocar, ¿ah? y qué solicitar cuando vaya a pedir esa información, entonces, aquí está todo detallado en lo que le estoy pidiendo, como les dije, a lo mejor alguno de ustedes me dice, profe, esta parte la dejamos afuera porque no, no, no hay, no hay trabajo asociado a, a otro, otro sistema de gestión, nuestra empresa no, no está aplicando ningún sistema de gestión, ¿ah? Entonces, pero una empresa más grande, obviamente como, o Maxo en este caso, ¿ah? eh, si, si vale la pena, eh, ellos hacen, como les comenté, todo el tema de la, de la parte estratégica de la empresa, la misión, la visión, ¿ah? Algunos pueden incorporar los valores, ¿ah? Una, una temática de, de conocer, de conocer la estructura organizacional que tiene la empresa, ahí presentan la estructura organizacional, ¿ah? ¿no? ¿no? Ese grupo, se, se basó en lo mismo que usted nos está exigiendo, nos está pidiendo a nosotros. Exactamente. Este trabajo, ustedes, lo usen de guía, ¿ah? Porque tienen dos formas de tener la guía, lo que les pido aquí, o muchas veces se hace más fácil cuando veo ya un trabajo listo como que, ah, aquí se hizo la bajada, ¿ah? De todas maneras, yo después les voy a presentar un, un trabajo ya más formal que fue presentado para el proceso de certificación, ¿ah? Eh, ahí, pero esta parte no, no hay problema, ¿ah? O sea, acá tenemos todo lo que es en la estructura organizacional, los diferentes marcos regulatorios, eh, eh, Comaxu obviamente se ve afectado, ¿ah? Este, este tema de, de cómo el, el recurso humano ya es importante para, para la empresa, ¿ah? Ellos mantienen ahí un, un, una filosofía del Comaxu Way, ¿ah? Eh, el ámbito del negocio, la política de gestión, que, que, ellos van avanzando en el tema, más yo creo que ya están totalmente a la vanguardia, de lo que es la gestión de activos, ¿ah? Ahí está lo que les comentaba, que, este estilo alude a una serie de valores, actitudes básicas, patrones de comportamiento, etcétera, ¿ah? toda esa primera etapa, luego, en, yo iré, haciendo de inmediato como, un link, después yo les pedía, eh, ahí están, hablándome del perfil del negocio, ya me dijeron en el marco regulatorio, ahora viene la cartera de activos, ¿ah? aquí me indican cuáles son los activos, los activos físicos, ¿ah? Ellos trabajan con muchos repuestos, muchas veces más que, que, que los, que los mismos equipos, ¿ah? Eh, tienen activos de marketing, describen los activos que tiene la empresa, ¿ah? Activos legales, ¿ah? Yo les voy a subir quizá a otro trabajo más, pero estoy en, después de encontrarlo, pero encontré este, que está bastante bien, ¿no? Se calificaron, se sacaron una muy buena calificación, eh, es preciso señalar, lo, lo activo humano, ¿ah? Eh, informáticos, ¿ah? Luego, el alcance del plan estratégico para la gestión, ¿ah? Aquí está el alcance del plan estratégico para la gestión, esos numeritos que yo les dejé ahí, muchachos, son la cantidad de, de páginas máximas, para que, no, no tener que revisar un trabajo, mira, este trabajo fue de 38 páginas, no voy a estar para revisar un trabajo de, de, de 80, 80 debería tener un, un trabajo de título como máximo, ¿ah? Eh, bien, bien conciso y bien preciso en lo que, la información que van a entregar en este, en este informe, ¿ah? entonces ahí están, eh, todo lo, lo, lo relacionado con los alcances de este plan estratégico de gestión de activos, ¿ah? Que, que lo que busca, siguiendo siempre los lineamientos corporativos, ¿ah? Incrementar el rendimiento, mejorar la eficiencia, disminuir indicadores, etcétera, lo que se espera la alta, la alta gerencia, un marco global, ¿ah? Aquí están, de alguna manera, ya se está hablando de los tech holders, ¿ah? Lo que, lo vimos la semana anterior, ¿no? Eh, Comaxu mantiene ahí a su tech holder, ¿ah? Y, y la importancia de cada tech holder en, en la cadena de valor que tiene Comaxu, Comaxu igual tiene varias ramas, si alguien dice, profe, que yo trabajo en la parte de, de repuesto de Comaxu, hagan plan de gestión asociado a lo que es de Comaxu repuesto, ¿ah? Eh, aquí se, se, se levantan por parte de los muchachos, levantaron cuál iban a ser la expectativa, ¿ah? Eh, de cada tech holder, ¿ah? De los clientes, accionistas, distribuidores, proveedores, comunidades locales, ¿ah? colaboradores, autoridades, ¿ah? La elaboración y el objetivo de la estrategia de gestión de activos, ¿ah? La presentación de la organización propiamente tal, se recuerda que los requisitos estaba la organización, después venía el liderazgo, después venía todo lo que estaba asociado a la planificación, después el apoyo o el soporte, ¿ah? Después la operación, después la evaluación del desempeño y terminábamos con el proceso de mejora continua. Esto, eh, está detallado acá lo que le estoy pidiendo. Aquí está la elaboración del objetivo de estrategia, entre paréntesis, o entre comillas, requisitos, ¿ah? La organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación, y mejora continua. Eso fueron desarrollando acá los muchachos frente a lo que les estoy comentando, ¿ah? La organización, en primer lugar, le fueron dando numeritos de uno a tres, ¿ah? Eh, a los diferentes stakeholders. ¿Me pegó? ¿Me pegó? ¿Me pegó completamente? Aquí. Ya. Aquí están los stakeholders internos, ¿ah? ¿Me dejé cerrar algo que probablemente se me esté? Ah, aquí estoy cargando un video. Déjame ver si ya se cerró. Si ya se procesó. Si ya se procesó. ¿Ah? Ahí sí. ¿Ya? Los stakeholders internos, ¿ah? Con el grado de influencia, ¿ah? Y si ellos se comprometen a hacer un plan de acción o un plan comunicacional, ¿ah? Tanto en lo externo como en lo interno. Después viene el liderazgo, como, como la empresa se hace cargo de este, de este requisito, ¿ah? Para eso también tienen, eh, acá mismo, ¿ah? Tienen la ISO cincuenta y cinco mil uno, ¿ah? Que se las dejé, ahí está en español, para que también puedan hacerse, eh, la, la mención desde ahí, en caso de que tengan alguna duda, que, que no esté, en este trabajo, y quieran, obviamente, poner atención ahí, sería bueno que estén revisando el, la ISO. Creo que revisamos la ISO, en la sesión anterior, ¿sí? ¿Ah? Eh, todo lo, lo que es parte de, de la responsabilidad que tiene la gerencia, ¿ah? Recuerden, liderazgo es la alta gerencia, Desarrollo de recursos humanos, colaboración entre socios comerciales, ¿ah? Eh, estas son las directrices que tienen los ejecutivos, comprometen la participación activa del directorio, ¿ah? Dar énfasis a las comunicaciones con los stakeholders, cumplimiento de las leyes y reglas de la comunidad de negocio, y ojo, todo esto enfocado en la gestión de activos, ¿ah? Todo esto asociado también a los stakeholders, ¿ah? Eh, relación ante los riesgos, recuerden que aquí los riesgos son la incertidumbre de lograr el objetivo, no el, el riesgo propiamente tal de seguridad, no es solamente seguridad, es mucho más, ¿ah? No, no es una, una gestión de seguridad, ¿ah? Es una gestión de riesgo que está muy asociado a lo que él la hizo eh, cincuenta y cinco mil uno. Después viene la planificación, ¿ya? Eh, cómo se organizan, ¿ya? Desde, desde la estrategia de mantenimiento a, a la táctica y, y a la operatividad, ¿ah? Recuerde que, que la, bueno, vení otro lado. ¿Dónde dije en otro lado? Acá. Me había confundido de ahí. ¿Ah? Eh, recuerde que lo que nosotros vimos que había tres niveles de gestión, eh, que era un nivel estratégico, ¿ah? Estratégico. Vamos a cambiar el color que no se ve mucho. Ahí sí. Una gestión estratégica, un nivel de gestión estratégica, un nivel táctico, ¿ya? Y operativo. Entonces, ellos describen esto, dicen que ya, eh, desde el origen que esto ya viene de un modelo estratégico, de un sistema de gestión estratégica, ¿ah? Pasa por lo táctico, ¿ah? Y, y finalmente llegamos hasta lo operativo, ¿ah? Esto es lo que el, el, el trabajador en terreno va a tener que hacer, que son las infecciones, la reparación, el cambio, y ellos hacen todo este, este link de, de lo que vimos nosotros en clase, ¿ah? Con, con, con lo que se hace en la grande empresa, sí, no es que ellos hayan tenido que, que crear cosas, sí, aquí no les estoy pidiendo tampoco que se pongan a crear la rueda, sino, sino que empiecen a, a, a buscar información, busquen esa información en su empresa, la copian, la pegan, la analizan, esa parte es de usted, esa parte es de analizar, pero estos cuadros no tienen por qué crearlo ustedes, si la empresa ya los tiene, lo utilizan, ¿ah? Ahora, la otra parte es la, la que ustedes tienen que analizar, eso es la que me interesa a mí también, ¿ah? Primero me interesa que tengan esta posibilidad de buscar hasta dónde pueden llegar a encontrar esta información en su empresa para saber desde ya, ¿ah? Desde ya hasta dónde son sus niveles, ¿ah? De, sus niveles de, de, de comunicación que tiene la de la empresa, ¿ah? porque si no pueden llegar muy arriba, desde ya van a tener que estar pensando cómo hacerlo para un futuro trabajo de títulos, ¿sí? Eso es la idea de, de, de este trabajo, ¿ah? Aquí está el apoyo como, o el soporte, ¿ah? Cómo se conectan las diferentes unidades, ¿ah? En el, en el mismo, en el mismo, eh, ISO, le, le, le indican lo que la empresa debe, y eso es lo que la empresa debe, debe estar escrito acá, ¿ah? Ahora, eh, en un proceso de auditoría, aparte de, de entregar el informe, tiene que haber otra evidencia, eso se va entregando, aquí está la operación, se recuerda acá, en lo que yo les pido, ¿ah? Primer informe, está en esta parte de requisito, ¿ah? La operación, ¿ah? La planificación, el apoyo, y ahora estamos en la operación, ¿ah? Todos los procesos de, de operación, ¿ah? Eh, la, la gestión del cambio, ¿ah? Eh, ser una, una, una organización con, no rígida, ¿cómo se puede demostrar eso? ¿ah? Eh, la ejecución, la ejecución, el plan estratégico, la evaluación del desempeño, ¿ah? ¿ah? El mejoramiento continuo, ¿ya? Todo esto, eh, es lo que yo le estoy solicitando en este trabajo, ¿ah? El ciclo de Deming tiene que ir sí o sí, eh, importante para, si su empresa ya han, han implementado la ISO 9001, probablemente, eh, toda su, su filosofía, lo desarrollan a través del ciclo de Deming, ¿ah? Eh, luego yo les pido una matriz de objetivos, ¿ah? Sociado, esta la pueden inventar, siempre recuerden que, que el crear esta, este objetivo también le ayuda a, a empezar a desarrollar esta etapa que después le vamos a pedir muy importante cuando tengan que, eh, y generar su, su, su trabajo de título que es muy importante el, el objetivo que se van a trazar, y, y no confundir la herramienta, ¿ah? Que van a usar, que esa no es su objetivo, ¿ah? Por ejemplo, me pasa mucho que ponen como objetivo general, eh, desarrollar, eh, auditoría interna, ¿ah? A los procesos de mantenimiento. Y, y la auditoría es una herramienta serial mediante, ¿ah? Siempre, y siempre, 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 recuerde que usted para desarrollar un objetivo, tiene que dar respuesta al qué, ¿ah? Al cómo, y al para qué. Para qué. ¿ah? El, el, el desarrollar, el elaborar, el implementar una auditoría, ¿ah? Es la herramienta, es una herramienta, y por ende, es el cómo, o también conocido como el mediante, mediante, ¿ah? Porque es la herramienta, si alguien me dice, profe, yo quiero hacer un plan de mantenimiento, entonces, en mi objetivo general, lo escribí como, eh, elaborar plan de mantenimiento central a la confiabilidad, insisto, el plan de mantenimiento central a la confiabilidad, es el mediante, es el cómo. Usted, de alguna manera, ¿qué es lo que quiere hacer? Profe, quiero, quiero analizar, eh, la actividad de mantenimiento que tiene hoy la empresa, con la idea de mejorarla, entonces, lo que quiere hacer usted, es mejorar, las actividades de mantenimiento, mediante un diagnóstico de esta, y mediante la aplicación, de un mantenimiento central a la confiabilidad, ¿y para qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Para aumentar la disponibilidad, ¿ya lo puede evidenciar? Sí, porque lo vamos a implementar, bueno, o para generar fichas estandarizadas, o para cambiar las fichas que hay hoy en día, y empezar a aplicar también, que estas fichas tengan conceptos de seguridad, de calidad, de medio ambiente, que hoy en día no las tiene, ¿ya? Entonces, ese sería el para qué, pero importante, el RCM, el TPM, el análisis causa raíz, una auditoría, muchas veces son las herramientas, son el cómo, el mediante, no es el qué, ni el para qué, ¿ya? Entonces, lo mismo, aquí le va a ayudar, usted, de alguna manera, empieza a pensar en, 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 en generar, los, los objetivos, incrementar el rendimiento, de los activos físicos involucrados, poniendo énfasis en aquellos, que tienen directa relación, con el negocio, disminuir los indicadores, de accidentabilidad, y salud ocupacional, ¿ya? Excelente, con, cualquier, objetivo, cualquier objetivo, tiene que tener siempre un KPI, ¿ya? Con, ¿cómo voy a tener la, la, la evidencia, de que yo logré disminuir, los indicadores de accidentabilidad? ¿ya? ¿Cómo tengo la evidencia, de que yo incrementé, el rendimiento? Bueno, tengo un KPI, y tengo una meta, ¿ya? Quizá, alguien podría poner acá, otra columna, y poner lo actual, cómo estoy hoy día, y al, y cómo quiero llegar, eh, como meta, de aquí a cinco años, y por ende, me doy plazo, también se pueden agregar acá, ¿ya? crear un centro de innovación interno, con la finalidad de generar, el indicador es porcentaje de cumplimiento, la meta del cien por ciento, ¿ya? Entonces, todo esto, corresponde a esta, a esta, matriz, de objetivos, indicadores de gestión de activos, ¿ya? es donde, si nos vamos a la PPT, sería, acá, esa es la que están haciendo ahí los muchachos, ¿ya? Ojo, que insisto, alguna de estas, las empresas lo tienen, lo tienen desarrollado, ¿ya? Pero ustedes tienen que hacer esta otra parte, la de la evaluación, la del análisis, la del ordenamiento, saber dónde va cada una de estas informaciones, porque muchas veces nosotros, nos llenamos de información, profe, y ahora, ¿para qué hago con esta información? Bueno, esa es la parte que tiene que hacer usted, esa es la parte, del desarrollo que tiene que lograr usted, en esta asignatura, ¿ya? Y en este trabajo en especial, para poder presentarme, una estructura, yo aquí le doy una guía de estructura, ¿ya? Pero, otra cosa es saber, qué voy llenando, qué, qué va a ir acá adentro, en cada uno de estos puntos, bueno, esa es la misión que le estoy dando ahora, para que empiece a trabajar con eso, ¿m? con respecto a la disminución de la índice de accidentabilidad y salud ocupacional, ¿ya? ¿Qué me sumo eso? Ya, ahora, se pretende lograr mediante la implementación de un programa de salud preventivo, por parte de Comaxo Chile, el cual tendrá como alcance promover el autocuidado, fortalecer la cultura, ¿ya? Le dan índices de gravedad, ¿no? ¿No? A través de la implementación de las 5S de CAICEN, clasificar, ordenar, limpiar, estatalizar y desilíminar en las distintas faenas con la finalidad de reducir los incidentes medioambientales durante la operación, ¿ya? Yo, él empieza a averiguar en su empresa, no, no era, él es de, era de, es de Camin, no, 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 no es de Camin, es de Finin, ¿ya? Y, y, y decide presentar un proyecto en su empresa, ¿ya? Y, y la que le salió, eh, le salió adjudicado, en donde él quiere implementar, por ejemplo, el TPM, para la, la operación de los camiones, donde, eh, los operadores, hoy en día, tengan, alguna, obligatoriedad, en el ámbito del mantenimiento del equipo, dándole pequeñas, pequeñas tareas, pequeñas tareas, no, que sean, que vayan a ir a cambiar el, el motor, la transmisión, no, nada, nada de eso, sino que pequeñas tareas de lubricación, de infección, propios del mantenimiento básico, ¿ya? Entonces, él, él lo saca desde, de ese trabajo que se hizo acá, y ahora, me dijo, profe, yo, yo trabajé con esto, con usted, eh, me podría guiar ahora para desarrollarlo como trabajo de título, y le digo, ok, débole, y está casi listo, si tú ya lo implementaste, eh, es más, ahora lo están implementando, ya están teniendo resultados, entonces, ese trabajo va a ser más completo, porque, el, el Gustavo, a principios de este año, ya había terminado más o menos, habíamos terminado más o menos la idea, la implementación se hizo como a partir de marzo, y ya hay, algunos datos que arroja de que su propuesta, eh, aumentó en, en, en una tasa, disminuyó alguna tasa de, eh, de falla, entonces, es, es interesante, cuando uno parte con la idea de, de la, de la, del, del trabajo de título, no en el último semestre, ¿ya? Porque en el último semestre ustedes tienen la asignatura, ¿ya? Pero durante toda su carrera no esperen llegar hasta esa oportunidad, por ejemplo, como les comenté, nosotros nos juntamos con los jefes de carrera, y de, de, de toda la generación de, de, de que va a salir ahora, de la carrera, son ciento, ciento ocho alumnos, que se deberían titular, como un primer corte, de, de esta, de esta carrera. De los ciento ocho, diez, doce, doce no tenían título, siendo, que el treinta, ¿ya? El treinta de septiembre, finaliza el plazo, ¿ya? Y ahí el treinta de septiembre tiene que inscribir su trabajo, tiene que inscribirlo con el nombre, ¿ya? Y con su profesor guía. Eh, y en este momento, ¿ya? De estos ciento ocho, ¿ya? Hay, hay, hay doce, ¿ya? Que no tienen tema, y yo le insistía hasta el cansancio, busquen tema, busquen tema, y algunos también me dicen, pocha profe, usted ofreció tema, y como no le di más vuelta, no, no le, no, no le mandé el correo, por ejemplo, yo ofrecí, como diez temas en total, ¿ya? Que, con, con proyectos que estoy, estoy haciendo correr algunos proyectos, tengo también un tema con un, con una, con una empresa de, de buses que siempre levantamos proyectos de ingeniería, asociado al mantenimiento, asociado a la gestión de activos, asociado a la gestión del conocimiento, a la gestión del capital humano, ¿ya? Entonces, los profes también, también entregan algunos temas, ¿ya? Pero, para los 108 no, no había tanto, entonces también tenían que, ellos traer algo, y, y la, lamentablemente, ¿no? no, inmediato, lamentablemente, no todos van a lograr ese objetivo, y, y sería muy crítico para ellos, porque, probablemente, alguien le va a decir, ya, trabajemos con esto, y, va a trabajar en un proyecto, que no le, de su agrado, que no le interesa, que no entiende de qué trata, y, esos 12, si no se ponen las pilas, yo lo veo muy difícil, que se den atitular, probablemente, durante el semestre, hasta van a cambiar de idea, decir, profe, ahora, encontré ya, en mi misma empresa, había un tema, a ver, no me lo explicaste, no me lo, no me consultaste, desde el año pasado, si yo, del año pasado, cuando estamos en estas conversaciones, por ejemplo, si don Pedro me va a preguntar ahora, profe, yo trabajo acá, ¿usted tiene alguna idea? Esta es la instancia, don Pedro, dígame, ¿se puede hacer un proyecto, con la gestión del capital humano? Sí, yo tengo, tres proyectos, que están corriendo en eso, uno, uno que es con, con la Fernanda, por ejemplo, pero eso va en otra parte, pero tengo, 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 y correcto, tengo uno de, de perfiles laborales, y cómo es, el, la gestión, por competencia, y el capital humano, tengo otro en el mismo, o empresa de buses que le comentaba, y, ahí tengo dos de capital humano, sí, se puede, ¿no? Con, con la Fernanda, por ejemplo, la Fernanda Torres, estamos, eh, desarrollando un, un estudio de los efectos en la productividad, eh, gracias a la inclusión de género, en tarea, eh, mecánica, ¿no? El BHP ha cambiado ahí, en varias estructuras, de cómo se hacían los trabajos, ¿ya? y eso yo le dije, oye, eso es que llevarla a un, a un trabajo de título, eh, y sobre todo, si, si están haciendo, eh, mejora en los procesos de mantenimiento, no sé, pero si yo, si, si la Fernanda hubiese escrito, eh, mejoramiento de las actividades de, de mantenimiento, uno, no vende mucho, ¿ah? que tiene que ser un, un tema que, que se venda bien, ¿ah? Y otro, y otra cosa que vaya a más arriba, no, no solamente me indique, bueno, profe, nosotros hacíamos esto antes, ahora vamos a hacer esto, no, pues ahora ya se va a meter en la gestión, y cómo esa gestión, eh, hizo un aumento en la productividad, en, en los KPIs, don Pedro. Es que, eh, me imagino que para hacer un proyecto, uno tiene que ver una debilidad, por lo menos donde uno trabaja, y, es una de las debilidades que nosotros tenemos, eh, es la gestión del capital humano, y, cómo podría incrementar la, la disponibilidad de los equipos de la planta, teniendo, o, enfocándose más, hacia el humano, hacia el, la capacitación, y la toma de, de ideas de, de parte del, de todo el personal, que no sea solamente, una jerarquía, o un, 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 la jefatura, las que toma decisiones, sino que sea, todo el, todo el grupo. Totalmente. Mira, asociado a lo, justamente lo que me estás hablando tú, ahora me acordé del otro tema, yo, por eso te decía, Andrés, hay uno que, lo llamamos, con el Sergio Díaz, que, lo, lo va a empezar a trabajar ahora, igual tiene harto avanzado, ¿no? Se llama, eh, confiabilidad humana, confiabilidad humana, ¿ya? O optimización, deja, deja buscarlo bien. Ya, optimización de la confiabilidad humana, para la reparación de fallas en Winche, ¿ya? Don Luis Codelco, Chile, y Misión Andina. Entonces, eh, el, 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 el Sergio, ¿ya? Está desarrollando todo un proceso de, de análisis de confiabilidad humana, a las labores que, que está desarrollando, ¿ya? Propias de, del quehacer, de mantenimiento, pero incorporando lo que tú mismo estás diciendo, ¿eh? Cómo se mejora, aquí vamos a compartir esta parte, ¿ya? Cómo se mejora, el capítulo uno, tiene que ver con todo el, la parte técnica del equipo propio, en total, que le dije que bajara un poco, ya tenía mucho, ¿ya? Tiene que ser un poquito más, más conciso y preciso, porque los profes van a llegar y, se van a aburrir, y lo importante, y el aporte, es esta parte, ¿ya? No, no se gaste muchas veces en querer presentar todo el equipo, porque se pierde, y se lo aseguro que yo ya he visto otro Winche, porque más de, más de estos trece años que llevo, guiando y siendo corrector, ¿ya? He visto trabajos de títulos de Winche, entonces, y los otros profesores también, ¿ya? Y por lo mismo ser bien preciso en ese capítulo uno, que un poco más del marco conceptual, del marco teórico, del antecedente, y después viene el aporte, pues, la, aquí la confiabilidad humana, tal como dice usted, como, como la capacitación, la, la ergonomía, que le dije a la, a la, a la Fernanda, que, que es parte fundamental de lo que ella está haciendo, y cómo aumentó la confiabilidad humana, ¿ya? Al, al, al incrementar esta, esta parte, de la ergonomía, en los, en las actividades diarias, de, de, de mantenimiento, la comunicación, la pertenencia, ¿ya? Y aquí el capital humano, como la gestión del conocimiento, como la formación por competencia, como la gerencia del desempeño, va, va mejorando la confiabilidad humana, cómo se hace, cómo tiene que hacer la empresa, para levantar un, un buen trabajo en equipo, ¿ya? O sea, ahí viene todo el tema de concepto, ya, de trabajo en equipo, y, y no solamente teórico, sino que un poquito de teoría, y de inmediato, cómo se aplicó, y cómo se va a aplicar en la empresa. Porque son dos cosas, un trabajo que ya se aplicó, usted lo quiere llevar, y mostrar cómo se hizo, y mostrar los resultados, que sirve para un trabajo de título, ¿ya? Siempre y cuando usted haya participado, no significa que usted lo haya hecho solo, sino que, se indica que se ha trabajado. Ahora, el jefe, el profesor Guille, te va a decir, mira, yo creo que aquí, eh, muy bien como trabajo de gestión de capital humano, que hicieron en su empresa, pero te falta esta parte que lo deseo que hay, y ahí usted va a tener que trabajar en agregar esa cosa, lo faltando, ¿ya? Entonces, se describe la evaluación de la confiabilidad humana, en las reparaciones, ¿ya? Hay unos puntajes, ¿ya? Tienen, tienen manejar unos software, ¿ya? Entonces, acá, probabilidad del fracaso para reparar la falla por winche, se calculó, más o menos, la probabilidad del fracaso, Entonces, eh, para actividades, uno dice, mira, ahora, por, por efecto, de, de, del medio ambiente, del clima, del, del día de turno, nos vale ir a hacer, nos vale la pena ir a hacer este mantenimiento, y día, dejémoslo para mañana, que mañana, eh, está más despejado, mañana está el cambio de turno, esas temáticas, Pedro, bienvenido sean, yo, yo soy un, un, fascinado por, por el tema de la gestión del conocimiento, la gestión del capital humano, la gestión del conocimiento, por competencia, ¿no? Más de los 108, de los 108 alumnos que, aquí, aquí me, me voy a, me voy a quebrar, me, se va a ver poca humildad, probablemente, pero, lo digo también, para, para, para fortalecer ese tema, nosotros, eh, tenemos 108 alumnos que tienen que, eh, tienen que generar su trabajo de título, ¿ah? Arte, ¿ah? Eh, en donde nosotros le pedimos a los alumnos, que presenten su tema, ¿ah? Y que presenten, uno, dos, tres profesores, que le desearían que fueran sus profesores guías, ¿ya? en donde, en la primera prioridad, es el que nosotros, como cuerpo de jefatura, le tratamos de, de dar cien por ciento, ¿ya? De, de posibilidad de que fuera, este profesor, ¿ya? A mí me habían elegido, de todo esto, veinticinco alumnos, o veintisiete alumnos, en primera, en primera prioridad, ¿ya? el, en valde, ¿ah? Y, y después yo dije, y después había profes que nadie, porque se hace una presentación de los profesores, y algunos profesores nadie lo eligió, ni en primera, ni en segunda, y algunos casi en tercera, ¿ya? fue, fue el, el que, el que más eligieron los alumnos, ahora, si yo me quedo con veintisiete, yo también quiero dar un buen servicio, a mis alumnos que voy a guiar, entonces, eh, tuve, tuve que decir, mira, a estos tres, cuatro, cinco, al final me quede con veintiuno, me quede con veintiuno, porque ya veintiuno es un número, ya que, que puedo manejar, ¿ah? Porque, también tengo una jefatura, una jefatura, eh, del, del residencial, soy jefe de carrera de mecánica, eh, automotría, hoy en día, tengo proyecto andando, y, 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 sé que, eh, yo no soy el que va a hacer el trabajo de título, porque el trabajo de título es de usted, yo solamente doy una guía, pero igual, por ejemplo, yo con el, con la Fernanda me, me he reunido durante la semana, con el Rodrigo Carvajal, que es mi otro alumno, con los carros que tengo en CBU, que son seis, eh, me reúno una vez a la semana, para, para monitorear, y para, y para guiarlo, ¿ah? No para escribirles, eso, eso tiene que tener claro, el profesor no le va a escribir. Yo he hecho ya un trabajo de, de título, se llama Ate de Estési, como ingeniero civil, y ahí hice mi tesina como magíster, y ahora también estoy trabajando con mi, eh, tesis doctoral, entonces, no quiero estar escribiendo nada más, es de usted, yo, yo solamente, los profesorios somos guía, ¿ya? entonces, de estos veinte, eh, Pedro, eh, como doce, están enfocados en la gestión, de, la gestión del conocimiento, la gestión por competencia, la gestión del capital humano, la gestión de activos, Mario, y algunos otros que me dijeron, profe, quiero hacer el plan de mantenimiento central, la confiabilidad con usted, y yo le digo, ya, ya, pero, yo no quiero solamente ese título, yo necesito que tú vayas un poquito a un nivel más arriba, ¿ya? Entonces, me quedo con esos veintiuno, eh, después venía otro profesor con dieciséis, eh, yo igual, busqué, eh, algunos temas, le dije, mira, déselo al que viene por segunda, en segunda opción, pues usted siempre va a tener que indicar eso cuando va a presentar su tema, eh, la temática, los profesores, y un pequeño resumen de su tema, nosotros lo revisamos, y hacemos entonces, el trabajo de decidir quién va a ser su profesor guía, ¿ah? He estado, esta mañana he estado muy, eh, disperso, pero, eh, espero que también les vaya ayudando, eh, para, para el futuro, soy una persona media dispersa, pero, eh, hoy día me superé, eh, entonces, en su trabajo, ¿ah?, de gestión de activos, en donde tiene que generar un informe de gestión de activos, volvemos ahora nuevamente, ¿ah?, eh, muchos de este, de esto que está habiendo, de la misma pregunta que me hizo Jorge, Pedro, ya se están dando cuenta que pueden generar cositas que van a ser, va a ser la semilla para su trabajo de título, ¿ah?, entonces, eh, luego, en lo que yo les dije, les pido, ¿ah?, les pido un análisis de matrices de riesgo de gestión de activos, ¿ah?, ¿dónde estaba eso, profe, que usted no lo vio, eh, después de, de esta parte, del objetivo, venía la matriz de riesgo, ¿ah?, entonces, los muchachos, los muchachos, acá plantean este análisis de matrices de riesgo, ¿ah?, con cada área, una iniciativa, y analizar el riesgo, cuál, bueno, pueden ser las causas, cuál es el valor del riesgo medio, alto, o bajo, estandarización de la mejora continua, el riesgo es bajo, entonces, hay que hacerlo, eh, en la operación, fallas repentinas, en rodamiento de alternadores, asegurar compra de activos a través del plan de inversiones, es un, un, un riesgo alto, entonces, si lo vamos a llevar a cabo, hay que llevar mucho control, a eso nosotros apuntamos, a, a ese control, entonces, un trabajo de título que alguien me diga, profe, yo quiero hacer un plan de mantenimiento central en la configuración, ya, bien, pero, ¿qué más? eh, no sé, no, vaya, vaya, vaya más arriba, haga, todo este tema, dé un poquito de gestión, eh, analice los riesgos, cuando ya describa varios riesgos, decida si el plan de mantenimiento es el único, o puede agregar más cosas, ¿ah? alguien me puede, alguien me decía, pues yo quiero hacer, eh, análisis causa raíz de falla, ya, insisto, es una herramienta, ¿ah? ¿tú, tú por qué estás haciendo este análisis causa raíz? Porque hay muchas fallas, no sé, nadie sabe, ¿ah? de, de, de qué son, ¿ah? eh, entonces, tenemos que generar un poquito más de gestión para que, para que la empresa sepa, ¿ah? cuando se hace un análisis causa raíz, eh, que tenga la metodología, que no genere errores, no sé si supieron de un, de un incidente, accidente, ¿ah? que se hizo, que se dio en, en ploterillo, deme dos segundos, deme dos segundos, deme dos segundos, para buscarlo, aquí se lo mandé, y, sí, padre, acá está, ya, vamos a, voy a compartir, porque voy a compartir, eh, déjeme verificar antes, que este, de repente, me manda cosas extrañas, ah, no se ve nada extraño, no sé, ¿por qué no pone playa ahora? cosa, ¿por qué? ahí sí, ¿ah? ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? ocurrió que el operador, al, al mover este crisol, eh, iba con metal fundido, ¿ah? tocó con la pared, ¿ah? lo que ocasionó que, eh, derramara este metal fundido, a la pared, y donde habían cables, se hicieron cortocircuitos, se generaron, este, este incendio, este derrame, y, y el caos, ¿ah? por suerte, eh, fue un, un, una temática, sin lesionado, ¿ah? o sea, aquí se hace la descripción, esto fue el día, martes, sí, aquí está, eh, ¿cuándo y dónde fue? eh, 21 de septiembre del 2021, ¿ah? a las 16, 15 horas, cuando el operador de la guba, carga metal blanco, en CPS, número 2, se produce una reacción violenta del material, provocando proyección del lío, líquido fundido a la pared, cable, y equipo eléctrico, generando incendio en el sector, quien resultó afectado, Codelco, las causas preliminares, de concentración del operador, al cargar el CPS, ¿ya? y el aprendizaje, siempre mantener la concentración, al realizar la tarea crítica, de carga, ¿ah? pero, y a uno le llama, inmediatamente la atención, ¿ah? que, que comen muchas cosas, en la vida, el hilo se corta, por lo más delgado, porque, no hay, ningún análisis, de, del diseño, ¿por qué, eh, ¿por qué ese, ese elemento, se acercó tanto a la pared? y quizás, hay, hay que ver ese análisis, y cuando, eh, una empresa decide, hacer los ACR, ¿ah, análisis causa raíz, ¿ah? eh, tiene que pasar por tres grandes elementos, que son las causas físicas, está clarito ahí, lo que ocurrió, ahí está descrito, la causa física, el derrame, del líquido blanco, del, el cobre fundido, en la pared, y, el posible, y el seguimiento del incendio, después la humana, ¿ah? la causa raíz humana, que, que quedan ahí, quedan, en, en clarito, que fue la desconcentración, del operador, pero, antiguamente, antiguamente, se desarrollaban, hasta lo humano, ¿ah? hoy en día, los análisis causa raíz, tienen que llegar hasta lo latente, ¿ah? porque si no, termina siendo una cacería de bruja, buscando culpables, y, y el ACR, su filosofía, no es buscar culpables, es buscar soluciones, ¿ah? entonces, la causa raíz latente, apunta, a, a, a conocer, a descubrir, qué es lo que está dejando de hacer la organización, o, qué está haciendo, y lo está haciendo mal, aquí, en, en este, pequeño, obviamente, extracto, a lo mejor, hay otra parte donde está descrito, ahí no lo sé, no podría ser ese juicio, pero cuando sale, ese, ese, esa investigación, así al aire, eh, se puede, sentir, obviamente, afectado el, el trabajador, ¿ah? y termina siendo como, oye, eh, a mí, no me han hecho ni capacitación de, de este elemento, de este, de este izaje, ¿ya? o la, la última capacitación que me hicieron fue hace cinco años, ¿ah? eh, oye, ¿por qué el crisol se acercó tanto, ¿ah? a, a la pared, no, no debería tener esa, esa trayectoria, porque no se ponen sistemas para, entonces, esta parte no la veo ahí, ¿no? y, y por lo mismo, ¿ah? cuando un, uno de ustedes decida, eh, trabajar en, en algún análisis causa raíz, como trabajo de título, tiene que proyectar todo eso, y tiene que generarle la, la instancia, la metodología de la empresa, usted probablemente va a hacer unos dos o tres análisis causa raíz, como un caso, pero, su trabajo de título no va a ser, desarrollar el análisis causa raíz, sino que la metodología de investigación, ¿pero para qué? ¿para qué está haciendo una metodología de investigación? Ah, porque la norma ISO 9001, 55001, me pide que haga investigación de los accidentes, entonces, estoy apoyando, el sistema de gestión de activos, cuando yo realizo una CR, entonces, la CR va a ser solamente una herramienta, lo que usted quiere es mejorar la gestión de activos, y ahí, se enmarca, en un trabajo de título de ingeniero, si no, insisto, no es un trabajo de título, para un alumno de ingeniería, ¿no? No sería un trabajo de título, para un alumno de ingeniería, en caso, de que lo corte solamente hasta ahí, ¿no? Espero que, que me, que me comprendan y me entiendan, porque, eh, estoy seguro que muchos de ustedes, ya tienen, quizás en mente algo, ¿ya? Pero, se lo aseguro que a lo mejor, ustedes mismos dicen, pero este no me va a ser, porque es muy, muy poquito, ¿no? A mí, un chiquillo de, un, un alumno de, de expertino, le dijo, profe, yo quiero hacer el análisis, causa rey, de una falla de la transformadora, yo trabajo en Tecnorete, ¿no? Le dije, necesito, y le di toda esta explicación, que se la estoy dando a ustedes, ahora lo escribió como, eh, propuesta de, mejora en la implementación, de la gestión de activos, en la empresa Tecnorete, y ese, eso que quiere hacer, va a ser, uno, de sus diez productos, que le pedí, uno de los productos, va a ser, el, el, desarrollar un análisis, causa rey, que la empresa, se quede con esa metodología, ¿ya? Pero, pero también me va a tener que generar algún plan, va a tener que pensar en las capacitaciones, va a tener que pensar más allá, ¿ah? Porque si no, te dije, lo que tú me estás proponiendo, es un trabajo, de un alumno, de técnico en mantenimiento, o, o un técnico en electricidad, pero, un trabajo de técnico, no es un trabajo de ingeniería, y varios de los muchachos, este, este año van a dejar la, la vara bien alta, así que, eh, te van a tener que estar a la altura también. Luego, análisis de los resultados finales, ahí está, análisis de los resultados finales, eh, que, que es muy importante, yo, yo le, yo siempre les di mucho énfasis, al, al grupo de residenciales, cuando los tomé, en la próxima asignatura que vamos a tener nosotros, que se llama Ingeria de Confiabilidad, eh, siempre les decía que les faltaba, a varios, yo creo, yo les decía como el 60%, está muy débil en lo que son los análisis, ¿ya? De, de resultado, análisis de, de datos, ¿ya? Eh, yo les decía, muchachos son muy buenos para calcular, son muy buenos para generar un, un gráfico, pero me falta esa otra parte, de dónde está el, dónde está el, el análisis, la explicación, la justificación, ¿ya? Eso está en el debe, ¿ya? Me, me, me hicieron caso, muchas veces, eh, obviamente partí en esa asignatura poniéndole muy bajas notas a los, a los primeros, a, a tres grupos, me recuerdo, tres grupos, y, y lo fui levantando, levantando, y al final, no, lo felicité frente a todo el curso de que cambiaron su, su forma de trabajar, y, y yo lo, a ellos lo había tenido como técnico, ¿ya? como técnico en, en mantenimiento, y uno en, creo que uno era en minería, y, yo les decía, oye, me hacían mejores trabajos, como técnico que ahora, y después, cuando ya lograron eso, me hicieron un excelente trabajo final, y, nos felicité frente a todo, y, y ahí, ahí, obviamente le dije que, que ahora sí, eh, podían dar el paso a, a ser ingenieros, y una de ellas era la, la Fernanda, con la Fernanda estamos trabajando, y, y ella misma dijo, profe, yo quiero hacer esto, pero, vamos a darle otro, otro enfoque, ¿ya? Y, y finalmente, cuando ya, entregan los análisis, de resultados, entrega las conclusiones, los análisis de resultados, no son conclusiones, es analizar resultados, las conclusiones, ustedes describen acá, cómo se evidencia, de que lograron, los objetivos, que ustedes se trazaron, cómo, se evidencia, de que, el objetivo que usted dijo, que iba a desarrollar, se logró, tanto el objetivo general, como lo específico, eso, ¿eh? esas son las conclusiones, el análisis, el análisis, de resultados, tienen que ser siempre, análisis técnico, y análisis económico, ¿eh? Y se pueden hacer un poquito, análisis también, situación de gestión, y fin, y acá, están todos los anexos, ¿eh? Eh, la matriz de objetivo, aquí está completa, ¿eh? Eh, luego hacen el, el tema de la matriz de riesgo, ¿eh? cómo se mide la escala de evaluación, ¿eh? para decir, mira, estos son riesgo alto, bajo, o medio, ¿eh? con su descriptor, tanto de la consecuencia, como la frecuencia, ¿eh? y ese fue el trabajo que hicieron ahí, los muchachos, en, en aquella oportunidad, ¿eh? Que está acá, eh, el, el Rodrigo Carvajal, que era el, el dueño del, del negocio, de la idea, de la empresa, no que era dueño de la empresa, sino que él trabajaba ahí, tenía toda esta información, el José de la Cruz, que trabaja en ENAP, y el Sergio, eh, trabaja en Codelco, pero decidieron hacerlo en, en, eh, Comaxu, y a la pregunta que me hacía Jorge, ¿eh? Ahí, ahí, vale la pena, eh, haber trabajado, porque eso le sirvió a Sergio para darse cuenta de dónde podía sacar algún tema, justamente, lo que le presenté, ese trabajo de título que estoy guiando de confiabilidad humana, es del Sergio, ¿eh? Y lo, y lo sacó de acá, de los primeros pasos, le dije, me da los primeros pasos para ver qué información puede lograr, y, y ahora ya tiene muy avanzado su trabajo de título, y eso que, muchos todavía ni parten con su temática, ¿no? Eso, eso, eso. Entonces, déme dos segundos, déme dos segundos, dos segundos, ¿no? Documentos. y ya, entonces vamos a compartirlo, siguiendo la grabación, se nos quedan siete minutos, y más que nada, estos siete minutos, lo voy a asociar para, eh, indicarle, qué es lo que vamos a ver, ya, eh, en los próximos minutos, por disculpen, en lo que queda del día, después de, del almuerzo, que, que es la introducción al mantenimiento industrial, entonces, acá muchachos, vamos a ver también, que, que alguien me pueda decir, profe, yo, yo quiero implementar, ¿ah? una gestión de mantenimiento, y eso está muy bien hecho, ¿ah? Eso como trabajo de título está muy bien hecho, ¿ah? y ahí se enfoca solamente, en la gestión de mantenimiento, bien acotado, porque, tampoco quiero, que, eh, que me empiecen a generar, no, es que también quiero ver con la parte de seguridad, con medio ambiente, no, se me va, se puede mencionar, pero ahí el profesor guía es el que le, le pone los límites, muchachos, no, no vaya más allá, porque si no se me va a perder, ¿ah? Muchas veces empiezan a trabajar un tema A, y empiezan a buscar más, más información, empiezan a encontrar otras cosas que son interesantes, y terminan con un tema B, ¿ah? No es la idea, para nada, la idea es que pueden establecer, y por eso es muy bueno que los objetivos, de su trabajo de título, sean claros, porque esos objetivos, le va a dar los límites, es decir, mira, hasta acá llegamos, ¿ah? lo que hay de aquí para allá, ya puede ser hasta otro trabajo de título, no para el mío, entonces, en las conclusiones y recomendaciones, puede indicar que, este estudio que usted está entregando, sirve para una continuidad, eso, eso se puede desarrollar, pero, pero lo que vamos a ver hoy día, es, es para los que les cueste llegar niveles organizacionales, la estructura organizacional es un poquito más arriba, aquí con esto ya pueden, eh, encontrar más su ambiente, yo creo que muchos, para, para muchos, va a ser más fácil, aquí, encontrar su tema, ¿ah? eh, obviamente, a eso después le vamos a dar indicadores, entonces usted va, va a generar un plan de mantenimiento, por el fin de mejorar la gestión, de, de la gestión de mantenimiento en su empresa, ¿ah? pero, pero me va a decir, profe, no hay ningún indicador, bueno, vamos a tener que empezar a, 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 en nuestro trabajo, vamos a tener que, levantar procedimientos, de, ¿qué datos me va a tener que buscar, ya, la empresa para el futuro? Porque, usted va a tomar su trabajo el día de hoy, y, y con suerte va a tener unos, seis meses de datos, pero por lo menos ya los tiene, y va a decir que esto fue, gracias al involucramiento de su trabajo de título, ¿ya? Con, con, con su empresa, entonces eso lo presenta, ¿ya? Y va a presentar como un, un procedimiento tal como lo entregaba ahí, eh, el, el plan de activos, es la idea que lo presenta de la misma manera, ¿ya? Eh, entonces, eh, para, para lo que viene a, a continuación, ¿ya? Eso lo vamos a dejar, ¿ya? Eh, para la vuelta del, del almuerzo, ¿ya? Y, yo creo que, que dependiendo como vaya el, el avance, me avisan si, requieren una sesión más para, de plazo para, para entregar, pero, ojo que igual vamos a estar entregando, más trabajo, entonces no se les vaya a acumular mucho, mucho trabajo, y, y les vaya a jugar en contra después. Pero, eh, está la, la propuesta de que si requieren más tiempo, que me avisen, ¿ya? Y me mandan un, un correto, alguno de ustedes representando, al, al curso, ¿ya? No está, el, el ávila que normalmente, el que me escribían, pero, ahí por último, alguno de ustedes, me, me envía en caso de. Entonces, lo que, vamos a ver ahora, es una, pequeña introducción al mantenimiento, que, que siempre trato de, de agregar, basado, en, en que, eh, en, en dar un, un, una especie de lenguaje técnico, ya, ya dimos el lenguaje técnico, y, de lo, de lo que es gestión de activos, ¿ah? Ya tenemos claro la parte estratégica, táctica, operativa, el RCM, el TPM, que nos comenté más de alguna ocasión, el RCM, eh, el, el ACR, el análisis causa raíz, entonces, eh, igual ahora, eh, tengo la, la intención es de, de, de hacerle esta introducción, asociada a, a dar un, un gran margen, de, de lo que es la gestión, propia del mantenimiento, ¿ah? Aquí, aquí nos enfocamos 100%, por decirlo de alguna manera, en la gestión de activos físicos, ¿ah? Ya dejo de lado algunas otras temáticas, que vamos a volver a ver, más adelante, sobre la gestión de activos humanos, pero en esta etapa, nos vamos a enfocar 100%, en la gestión de mantenimiento, de la gestión de activos físicos, asociándolo al mantenimiento, no a la operación tampoco, aquí 100% el mantenimiento, esa es la, la diferencia, que la gestión de activos, apunta a la mantención, y a la operación, aquí, en la gestión de mantenimiento, apunta 100%, a la, eh, al mantenimiento, entonces, como primer, gran entendimiento, ¿ah? Eh, para que, que de alguna manera, vayamos, determinando, algunos, eh, algunas normas, vamos a hablar de algunas normas, vamos a hablar, que son concernientes, al mantenimiento, ¿ah? Eh, que lo existe, que existe, ¿ah? Hemos visto solamente, eh, hasta el momento, normas asociadas a la gestión de activos, a la gestión, física, gestión de riesgo, gestión de documentos, ¿ah? Muchas normativas asociadas a esto, pero ahora ya, a lo que es el mantenimiento propiamente tal. Entonces, en, en mis clases, siempre comienzo, con, con esta pregunta, ¿ah? asociándolo, eh, que, que se entiende, por, por mantenimiento, ¿ah? Pero no, no con lo que entendemos nosotros, ¿no? No tampoco, lo que dice, eh, la, la RAE, por, por ejemplo, y lo que dicen algunas normas, sino que, que es lo que entienden los demás, los que, no están estudiando una carrera de mantenimiento, los que son usuarios de nuestro equipo, ¿ah? que, que entienden ellos, y, y, lamentablemente, se, es, de alguna manera, todavía, por, por, por usuarios, ¿ah? No tanto por empresas, sino que, por el, en el día a día, ¿ah? Las personas que, toman una locomoción, las personas que usan el metro, ¿ah? Las personas que tienen que tomar un ascensor para subir, a su edificio, ¿ah? Entienden el mantenimiento, siempre como, una especie de molestia para ellos, ¿ah? Eh, y, y el, y el trabajo, y el trabajo, de los mantenedores, también desde un punto de vista, eh, motivacional, o, o, o un punto de vista, de, de lo que entiende la población, hacia uno, es, siempre como una especie de, de, de que están trabajando, en arreglar cosas, ¿eh? Y, 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 y son dos mundos muy diferentes, porque, eh, cuando las cosas, están funcionando bien, ¿ah? Cuando las cosas estén funcionando bien, le aseguro que pocos, o casi nadie, ¿ah? se acuerdan de los mantenedores, ¿ah? Y eso, muchas veces, lamentablemente, también pasa, en, en las plantas, en, en las organizaciones, ¿ya? En la empresa, cuando los, en los procesos productivos, están funcionando a full, y llevamos una semana, sin ningún problema, eh, pocos se acuerdan, de los pobres mantenedores, ¿ya? Eh, el, el problema surge, cuando, el usuario, tiene que tomar el metro, a las siete, un cuarto de la mañana, ¿ah? Y el metro, eh, le dice, que no va a funcionar, ¿ya? Eh, las próximas tres horas, por un desperfecto técnico, ¿ah? Y, usted, os va a terminar odiando, ¿ah? A la gente de mantenimiento, aunque, otra vez, no son capaces de mantener en los equipos, uno va a decir, ¿ah? Y esto, multiplíquelo por toda la población, que tiene que viajar, que tiene que usar una asensión, que tomar una, usar un automóvil, ¿ah? Entonces, eh, se, se, se tiende, a pensar que, las cosas se mantienen solas, ¿ah? ¿No? El, el, el equipo está funcionando, gracias al equipo, y no se sabe que, detrás de eso, hay un trabajo arduo, de mantener el equipo, de mantener, eh, la, el performance, más que requiere el equipo mediante, lubricación, limpieza, ajuste, infecciones, cambios de pieza, ¿ah? Es, son muchas actividades, las que se tiene que estar desarrollando, durante el día a día, ¿ah? Y eso, es una parte que está invisibilizada para la población, invisibilizada muchas veces para el, el usuario, y lo peor de todo, eh, en empresas está invisibilizado, para los colegas de operación, ¿ah? Entonces, cuando se detiene un equipo, ¿ah? Eh, lo único, eh, es buscar culpables, ¿ah? Lo único, eh, es buscar ahí, eh, y acordar, y ahí se empiezan a acordar de usted, ¿ah? ¿ah? De, de, de su quehacer, ¿ah? De, de ustedes, hasta de su mamá, se lo deben acordar más de alguno, ¿ah? Porque, la culpa es de nosotros, ¿ah? Eh, y no, no se dan cuenta que, eh, la empresa ha tomado decisiones, ¿ah? Ha tomado decisiones, que, son estrategias muchas veces erradas, como una estrategia de mantenimiento correctivo, que empujan a que los mantenedores, estén solamente desarrollando actividades reactivas, ¿ah? Eh, actividades restaurativas, mantenimiento correctivo, ¿ah? Entonces, se empieza a perder la lógica de, de lo que hace ya treinta, cuarenta años, se desarrollaron cambios, ¿ah? En la filosofía de mantenimiento, para que este individuo, el estar apagando incendio, ¿ah? El estar apagando, el ser bombero, en una empresa, ¿ah? Y solamente nos dediquemos a apagar incendio, ¿ah? Está desapareciendo poco a poco, pero lamentablemente todavía quedan algunas organizaciones, con ese punto, con ese tipo de trabajo, ¿ah? Con esa estructura de trabajo, totalmente errada, ¿ah? Con muchos problemas, desarrollando un, me dando segundos para ir a abrir, y vuelvo de inmediato. Ahora sí. Entonces, muchas empresas, llevan, a su, a ella de mantenimiento, a, a esto, a solamente apagar incendio, solamente, preocuparse, del equipo, cuando ya está en sus últimas condiciones, ¿ah? Pero también no equivocarnos, porque, muchas empresas, dicen, no, nosotros trabajamos con, el 80-20, ¿ah? Dicen, que el 80% tienen que ser actividades preventivas, y el 20% tienen que ser actividades, correctivas, ¿ah? Y uno les pregunta, ¿por qué está esa decisión? Y uno cree, que ellos han hecho la evaluación, técnica, no sé, mediante, eh, la confiabilidad, determinaron que, para el próximo año, eh, debido a la confiabilidad de mi equipo, lo más ajustado, es hacer una detención del equipo, cada 200 horas, y ahí ajustar un plan de mantenimiento preventivo, ¿ah? porque desarrollaron los costos, involucraron los costos por cada parada, tenían la información del MTTR, el MTBF, y pregunta, si te dice, ¿qué es la confiabilidad? Parten, cuando tú le haces la pregunta, asociando a que, si han hecho este cálculo, con una temática, del uso de, algún indicador de confiabilidad, te preguntan, ¿qué es la confiabilidad? Entonces, ahí tú te das cuenta que, esto, ¿ah? Solamente, fue de que lo escucharon, probablemente, algún gerente de mantenimiento, algún gerente de operaciones, algún gerente general, lo escuchó en alguna empresa, que, el 20-80, es lo que mejor se ajusta, a la empresa, eh, asociando el 80% de tareas preventivas, y el 20% de tareas correctivas, pero sin ningún análisis económico. No, porque en una empresa, sea exitoso, esta, esta regla, tiene que ser exitoso para todo. Hay un libro que, se llama, creo que se lo ha comentado, el mate a sus vacas sagradas, que, es un libro de gestión del conocimiento, que, no se le pone acá, ¿no? Ese libro, dice, aquí está, ¿sí? Un libro que, se entrega, harta, harto ejemplo, internacionales, que, que describe, por qué, eh, en, en alguna empresa, han quebrado, ¿ya? por copiar, lo que hacían, en otra empresa, y dijeron, ah, esta es la panacea, nosotros también lo hacemos, y, no hicieron ningún análisis de riesgo, para decir, ¿qué implicaba, desarrollar esas actividades, que estabas, desarrollando mi competencia? Sino que se dedicaron solamente, a copiar, y pegar, ¿ah? Eh, hay que copiar las buenas prácticas, sí, pero bajo un, un análisis de riesgo, de qué, podría, conllevar el, quizá, para una empresa, el 50 y 50, en lo más efectivo, ¿ah? Pero, te insisto, se tiene, se tiene que generar, ese estudio, se tienen que tomar, esas decisiones, y ese análisis, previo, se tiene que hacer, de forma técnica, y de forma, económica, ¿ah? Una vez que se desarrolle eso, recién ahí, ¿ah? Vamos a poder decir, ah, es bueno que la empresa trabaje, con un 90-10, ¿ah? Pero eso, eh, lo vamos nosotros, por ejemplo, lo vamos a tener mucho más claro, el próximo semestre, ¿ah? Cuando veamos confiabilidad 1, ¿no? Este semestre, les voy a hablar de lo que es confiabilidad, y cómo se calcula, ¿ah? Pero el próximo año, ya vamos a utilizarlo con Wagle, y, y con más, eh, con más ingeniería, ¿ah? Entonces, eh, lamentablemente, las empresas que, solamente se dedican a esto, ¿ah? Están perdidas. Están perdidas porque están dejando de, de ganar. Están dejando de, de, de implementar, eh, la ingeniería de mantenimiento que les puede, les puede traer, eh, grandes beneficios, ¿ah? Ahora, asociándolo a lo que es, definiciones, ¿ah? una, una, una de las definiciones que, es de mi agrado, ¿ah? Que creo que es la más, eh, interesante para todo esto, eh, es la norma europea, ¿ah? Que el 2017, en su actualización, porque está el 2001, tenemos la 13.306, el 2001, sí, sí, el 2001, saca esta definición, y el 2017, actualiza, y no le hace ningún, queda tal como está, ¿ah? Eh, en donde se, se enfoca, en la definición, en la definición de, de, de mantenimiento, ¿ah? Como a una combinación, de acciones técnicas, administrativas, y de gestión. Y, y esto es lo interesante, muchachos, si ustedes quieren hacer un plan, de mantenimiento, ¿cómo no hacerse cargo, de todo esto? Si finalmente, cuando, ustedes, van a, levantar, un plan de mantenimiento, ¿ah? Ustedes muchas veces, y no, de corte, no, eh, sus compañeros, ¿ah? Porque ustedes todavía no han hecho ese proceso, ¿ah? Sus compañeros cometían un error, en donde, solamente generaban, una, temática, técnica, que, muy bienvenida, tiene que quedar bien la parte técnica, pero iban dejando de lado, un poquito la administrativa, un poquito, y dejaban de lado, completamente, en lo que era la gestión, ¿ah? Entonces, no cometamos esos errores, ¿ah? Porque, quizá en su momento, se, se decía, escucha, los, los chiquillos que están saliendo de ingeniería, están generando planes de mantenimiento, ¿ah? son ingenieros de ejecución, van a ir a terreno, principalmente, ustedes, sí van a ir de terreno, pero también van a tener la lógica, de lo que es, un, un, tener una licenciatura, o sea, a ustedes se les va a pedir, que tengan esa mirada, no sé si, que van a desarrollar un plan de mantenimiento, analizando la parte administrativa, y la de gestión, y por consiguiente, ¿cómo me puedo hacer cargo de la gestión, y la parte administrativa? Tengo que hacer cargo, de mi equipo, a lo largo de todo el ciclo de vida, y si mi plan, está asociado solamente, con un plan de mantenimiento preventivo, ¿ah? Yo les voy a decir, no, pues si, tienen que hacerse cargo de toda la línea, hasta el final, y, y los equipos, cuando ya estén llegando a su etapa, a su etapa ya de, de desgaste acelerado, ¿ah? No es tan recomendable, un mantenimiento preventivo, ¿ah? Ahí lo vamos a revisar, ¿ah? Todas estas tareas, están destinadas a conservar, o a devolver, a un estado, en que el equipo, pueda seguir desarrollando, su función, ¿ah? Y acá le vamos a dar, mucha importancia a la función, porque la función, es el, primer, paso, para desarrollar, un buen mantenimiento, centrado en la confiabilidad. Si nosotros no tenemos, clara, la función, ¿ah? El RCM, no se puede llevar, ¿ah? No se puede llevar. La, la norma, ISO 14.224, que es, una ISO, que está, que se encarga de la empresa petroquímica, petrolera, eh, y petroquímica, ¿ah? habla de una combinación, de todas las acciones técnicas, y de gestión, que tienen la intención, por retener un ítem, ellos le llaman ítem, un ítem mantenible, ¿ah? El ítem mantenible, es la pieza, la pieza, que puede fallar en un equipo, ¿ah? Entonces, ellos, más que hablar de, del equipo, ¿ah? Se encargan, de cuáles son esas acciones técnicas de gestión, para retener, para restaurar, el ítem, ¿ah? Que es la pieza, el elemento, el componente, ¿ah? A un estado, en que pueda realizar lo requerido, ¿ah? Se enfoca como en, entonces, yo, les dejé, les voy a dejar también, ¿ah? Esta, esta ISO 14000, eh, no sé por qué no me toma como para, ahí sí, ¿ah? A ver si me, permite, ahí está, la ven, no sé si la veo, pero yo la veo, entonces, entonces, la ISO 14224, ¿ah? Eh, que su última actualización, ¿ah? Fue el 2016, ¿ah? Eh, es un estándar, ¿ah? De, de la recolección, ¿ah? E intercambio de datos de confiabilidad, y mantenimiento de equipo, ¿ah? esta norma que ustedes ven, ¿ah? Eh, está asociada a la industria del petróleo, a la industria petroquímica, y de gas natural, ¿ah? si, si, si voy avanzando en esta, ¿ah? tal como, la muestro acá, está todo, el, el tema, obviamente, de los contenidos, del, del índice, ¿ah? Eh, habla también, de los alcances, ¿ah? La referencia normativa, términos de definición, términos abreviados, y en el punto cinco, tal como cualquier ISO, ¿ah? Nos habla, en primer lugar, de la aplicación, ¿ah? Eh, luego, en el punto seis, de los beneficios, de la recolección, intercambio de datos, ¿ah? Luego, en el punto siete, ¿ah? nos habla de la calidad, de los datos, ¿ah? Eh, el punto ocho, y obviamente ahí, tal como se observa, está el, el siete punto uno, el siete punto uno, punto uno, la definición de calidad, de datos, la medida de planificación, ¿ah? El, el punto ocho, límites del equipo taxonomía, definiciones de tiempo, y esta taxonomía, es bastante interesante, y es ahí, donde aparece, esta estructura, que les digo, de, del ítem, ¿ah? los datos recomendados, para, los equipos, fallos y mantenimiento, y ellos ya entregan, ¿ah? una especie de, de formato, ¿ah? para los datos, ¿ah? ahí, ahí, ellos ya trabajan, como una especie de, de, de glosario, de los modos de fallos, ¿ah? Entonces ellos te dicen, mira, estos modos de fallos, se dan en nuestra industria, no te pongas a crear más, modos de fallos, porque estos son, trabaja con esto, ¿ah? Entonces, aquí están los alcances, la referencia normativa, ¿ah? tal como en otros casos, cuando hacen referencia, alguna, norma, eh, referenciales, ¿ah? aquí, por ejemplo, dice que esta trabaja, eh, con, con la ISO 20.815, ¿ah? de industria del petróleo, garantía de producción y gestión de confiabilidad, ¿ah? Después el punto tres, eh, empieza con las definiciones, tiempo activo de mantenimiento, ¿ah? eh, disponibilidad, por ejemplo, aquí se define como la disponibilidad, como la capacidad de estar en un estado para funcionar según lo requerido, fallas de causa común, fallas de modo común, ¿ah? mantenimiento basado en condiciones, mantenimiento correctivo, ¿ah? El mantenimiento correctivo dice, mantenimiento llevado a cabo después de la detección de una falla, hasta completar la restauración, ese es el mantenimiento correctivo, de la detección de una falla, detectamos la falla y empezamos a trabajar, o sea, porque ojo, también vamos a tener las fallas potenciales, que son posibles fallas que se pueden dar, ¿ah? que no se han activado, pues son fallas potenciales, y a eso se le llaman los modos de falla, ¿ah? eh, y, y para los modos de falla, yo podría, yo podría tener una mantención preventiva, pero en muchos otros casos también tengo que hacerme cargo de un mantenimiento correctivo, ¿ah? cuando ya no hay nada más que hacer, un mantenimiento correctivo, ¿ah? ¿ah? vida útil, método de detección, tiempo de parada, equipo, tiempo, error, falla, pérdida de la capacidad de realizar lo requerido, es una falla, ¿ah? entonces, cuando tengo una falla, no tiene por qué ser solamente la pérdida de capacidad total, ¿ah? yo, yo, yo acá, no le estaba mostrando nada a un muchacho, esto quería mostrarle, parece que no se le, no estaba compartiendo esto, entonces, cuando hablamos de una falla, ¿don Pedro? no, nada, profe, era por lo mismo, que no, ah, ya, no estaba viendo lo que estaba leyendo, ok, entonces, eh, cuando tenemos una falla, nosotros tenemos que ver, que, como definición, es la pérdida de capacidad de realizar lo requerido, por ende, yo puedo tener, una falla, total, y puedo tener una falla parcial, cuando es una falla total, es la incapacidad, incapacidad, total, o sea, la detención, detención, total, en cambio, cuando es una parcial, el equipo sigue funcionando, pero no, al, estándar, de desempeño, entonces, cuando hablamos de falla, no tiene por qué ser solamente cuando el equipo se detuvo, ¿ah? si su cinta transportadora tiene que mover, eh, no sé por qué, eh, trescientas, no es muy poco, a ver, quinientas toneladas por hora, ¿ah? esa es la capacidad, la capacidad que tiene su cinta transportadora, quinientas, toneladas por hora, ¿ah? me quedé corto probablemente, pero ya hablemos de quinientas toneladas por hora, si su cinta, no tiene esa capacidad, que tiene, la capacidad máxima, de cuatrocientas toneladas por hora, o caudal, de una bomba, a ochocientos litros por minuto, ¿ah? o un proceso productivo, que tiene la capacidad de generar doscientas unidades por hora, ¿ah? pero no la logro, es porque tengo una falla, aquí, la cinta transportadora tiene una falla, ¿ah? tengo que descubrir qué falla es, y eso es una muy buena metodología, para generar un plan de mantenimiento, descubrir, qué está pasando acá, con esa pérdida, de eficiencia, ¿ah? porque mi equipo, está con una falla parcial, porque no, no, no logra, no logra el estándar de desempeño, no logra llegar al estándar de desempeño, ¿ah? entonces cuando hablemos de una falla, no es que usted se imagine que, el equipo, no estaba en el cerro, ¿ah? sino que, no cumple, también el estándar, acá tenemos, causa de falla, la causa raíz, ¿ah? en la circunstancia, que conducen a una falla, y es la serie de circunstancias, ¿ah? porque, recuerde que puede ser desde, lo físico, lo humano, y lo latente, datos de falla, ¿ah? datos que caracterizan la ocurrencia de un evento, y eso, o sea, se enfoca, este, esta ISO, ¿ah? falla debido a la demanda, frecuencia, eh, impacto de la falla, eso lo vamos a ver con detención más adelante, modo de falla, forma en que, la falla ocurre, ¿ah? ¿Cómo ocurre esa falla? Aquí buscamos el modo de falla, ¿ah? El mecanismo, proceso que conduce a una falla, no sé, esta norma, ¿ah? tiene su, 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 su proceso, ¿ah? Y su procedimiento para levantar una, un plan de mantenimiento, ¿ah? Si usted dice, profesor, yo quiero hacer un plan de mantenimiento, porque, mi, la planta donde estoy yo, es una planta de gas, una planta petroquímica, o, una planta, de petróleo, o menab, no sé, eh, idealmente que trabajara con esta, tiene que ir de la mano, ¿ah? Pero también se puede usar para alguna actividad de esta, ¿ah? Como, como base, ¿ah? Eh, mantenibilidad, ¿ah? Ítem mantenible, aquí está el ítem mantenible, ítem que constituye una parte, o un ensamble de partes, que normalmente están en el nivel más bajo de la jerarquía del equipo, durante el mantenimiento. Si nosotros buscamos ese ítem mantenible, ¿ah? Para ver cuál es el componente, ¿ah? Que deberíamos estar nosotros desarrollando algún, eh, proceso de mantenimiento, alguna tarea de mantenimiento, alguna actividad de mantenimiento, ¿ah? Eh, impacto en el mantenimiento, etcétera, entonces aquí hay un, un sinfín de, definiciones, ¿ah? Está el M, el METF, el tiempo medio transcurrido entre falla, el METR, ¿ah? Eh, el METTR, ¿ah? El METTR, por ejemplo, ¿ah? El tiempo para restaurar, estado operativo, y así una serie de, eh, definiciones, que voy a, voy a avanzar para, no retrasarnos tanto, estoy, y mostramos aquí, incertidumbre, términos abreviados, que son propios, ¿ah? del área, de, la petroquímica, la aplicación, ¿ah? Lo que es la industria, lo que es el fabricante, las limitaciones de este mismo, esta misma ISO, ¿ah? 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 la retroalimentación asociado a lo que es la confiabilidad, desde el diseño y fabricación, después de la operación, de la puesta en marcha del equipo, porque una cosa, es que diseñemos y fabriquemos un equipo, lo dejemos dentro de un proceso productivo, se empieza a operar este, este equipo, y se le empieza a desarrollar la actividad de mantenimiento, y van a venir los eventos de falla, obviamente, van a empezar a generarse falla, y ahí es donde nosotros vamos a tener que recopilar información, si, si su, si su planta, si su planta, no está recopilando esta información, ahí tiene usted un buen trabajo de título asociado a la gestión de mantenimiento, cómo se tiene que recuperar esa data, para que sirva a futuro un proceso un poquito más, más, más ingenieril, pero usted tiene que partir con algo, usted, cómo va, cómo va a hacer en su empresa, no sé, usted decide, como estudio, de los modelos, de confiabilidad, de los diferentes equipos presentes en la empresa, tanto, tanto, yo te voy a preguntar, oye, ¿y cómo se tomaron los datos? No, profe, recién vamos a partir, no, entonces baja un peldaño antes, y si genera un buen diseño, una buena estructura de cómo se va a recopilar esa información, tanto, tanto en la parte de los, de los CAPEX, de los OPEX, el ciclo de gestión de vida del equipo, la rentabilidad, y todo eso, lo vas a llevar a la importancia de tomar datos, y después, cómo tomar esos datos, ¿ya? Y usted se puede asegurar, utilizando, alguna de estas normas, ¿ya? La ISO cincuenta y cinco mil uno, no te ayuda mucho con eso, ¿ya? La ISO cincuenta y cinco mil uno, es como, para implementar a una empresa que ya está lista, ¿ya? Esta, de hacer la guía desde el inicio, ¿ya? Todo esto, el método de reconexión, ¿ya? Abordar todas las fuentes de datos que estén disponibles, extraer los datos brutos relevantes en un almacenamiento inmediato, si la información se encuentra en una base de datos computarizados, utilizar cualquier método adecuado para extraer la información relevante, por ejemplo, extracción de información específica mediante método de software específico, o sea, se pone enfrente a cualquier situación, ¿ya? La industria petro, petroquímica y petrolera siempre han estado a la vanguardia de todas maneras, ellos son como un mundo aparte, y tienen muy, imagínense que, hasta la misma ISO cincuenta y cinco mil uno, nace de la Paz cincuenta y cinco, que nace de este, de este accidente en una plataforma petrolera, ¿ya? En, en el Reino Unido, ellos dicen, ya levantamos este, este sistema de gestión de activos, ¿ya? Para las empresas petroleras, petroquímicas, y de ahí los demás se fueron agrupando, dijeron, uy, qué interesante, trabajemos en una ISO, ¿ya? pero la, la industria petrolera, en su momento, eh, profesionales de, de Venezuela, eh, hace unos veinte años atrás, eran muy, Venezuela tenía, sacada mucho, profesional muy buena en el ámbito, de, del mantenimiento, de la gestión de activos, porque su, su industria petrolera era muy fuerte, y seguía mucho por, por muchas de estas, de estas temáticas. Ejemplo asociado a, a, al uso de la taxonomía, ¿ya? Eh, por ejemplo, ellos dicen, mira, nosotros tenemos esta bomba, ¿ya? Eh, tengo una unidad, que presta servicio, que está inmerso en una industria, entonces, dicen, mira, proponemos esta taxonomía, para que, cuando nosotros desarrollemos un plan de mantenimiento, ningún ítem mantenible, quede sin alguna actividad de mantenimiento, o sea, no puede, no haber, ¿ya? Ninguna, ningún componente, o ítem mantenible, véalo de esa manera, ¿ya? Uno puede hablar de, componente, o ítem mantenible, profesor, ¿qué puede ser un componente? Un motor, un motor, un cilindro hidráulico, ¿ya? Ese va a ser un componente, un alternador, ¿ya? Y la pieza, profesor, bueno, la pieza va a ser una biela del motor, ¿ya? Una bujía del motor, ¿ya? Un, un resorte, ¿ya? Una válvula, acá para este, un sello, el vástago, como hacer el despiece de esa, de ese componente, ¿ya? o de este ítem mantenible, y la pieza son los pequeños elementos que forman este motor, este ítem mantenible, y la subunidad, ¿ya? La subunidad sería, por ejemplo, el, el sistema de tracción, o sea, la unidad de potencia, la unidad de potencia, va a ser esta subunidad, que conlleva, el motor radiador, alternador, ¿ya? Eh, y ese va a estar dentro, de, del, de, por ejemplo, el, el camión, esto que comenté, es de un camión de alto tonelaje, o de una pala mecánica, ¿ya? Y que está ubicado, en, y así, uno empieza a subir, ¿ya? porque la taxonomía te dice, mira, estos, es para que usted me identifique, donde estamos usando, este, es donde se usa, este ítem mantenible, ¿ya? Dónde está ubicado, que bueno, lo mismo te pregunta, en qué tipo de industria está, cuál es la categoría del negocio, en qué instalación está, en qué planta está, y en qué sistema está, ¿ya? Luego, en la subdivisión del equipo, probablemente tal, como yo ya tengo el equipo, yo ya sé que estoy trabajando, con un, con un camión, ¿ya? Empiezo a hacer el despiece, hacia abajo, para que, insisto, ningún, ¿ya? Elemento me quede, sin, ningún ítem mantenible, me quede sin alguna actividad de mantenimiento, acá, lo detalla cada uno, ¿ya? Aquí lo detalla cada uno, y va dejando ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, el ítem mantenible, sería una bomba de aceite, de lubricación, ¿ya? Entre otras más, y también está el acoplamiento de granaje, ¿ya? ¿En qué unidad? Este probablemente va a ser la subunidad de enfriamiento, ¿ya? Que pertenece a la unidad, de bombas, ¿ya? Y que está en la planta de regeneración de metanol, ¿ya? Entonces, de esa manera, cuando se tenga que levantar esta misma información, en el SAP, ¿ya? Por ejemplo, lo vamos a subir al SAP, ¿ya? El SAP te pide código, ¿ya? Y esos códigos, usted los puede asociar, ¿ya? El SAP también trabaja con esa idea, de que, los diferentes códigos que uno va a entregar, vaya siendo una ubicación física, de dónde está ese componente, dónde está ese ítem mantenible, ¿ya? Y dónde está esa pieza, ¿ya? Porque después esa pieza, le tengo que hacer un seguimiento, una trazabilidad, ¿ya? A eso apunta también, este, este orden, ¿ya? Como usted va a estar recopilando información, ah, mira, el equipo tuvo una, una falla, ya. ¿Cuánto duró esa falla? ¿Cuánto tiempo duró el equipo sin fallar, desde la última reparación que habías hecho, hasta el día que llegó, hoy día, nuevamente, que tú le tienes que hacer la reparación? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué componente falló? ¿Ya? Igual de todo esto, equipo, y así una serie de data, ¿ya? Que nos va a ayudar a poder generar una mejor gestión en la mantención. Después podemos hacer, por ejemplo, niveles de impacto, para darle priorizaciones, ¿ya? y acá conlleva que, te dice, mira, cuando ya tengas toda esa información, ¿ya? Este, te podemos recomendar, por ejemplo, aquí habla de los tipos de mantenimiento, aquí te está recomendando, ¿qué tipo de mantenimiento podría ser? Según, el tipo de falla, ¿ya? Disculpe, voy a avanzar un poquito más rápido acá. Datos de falla, datos de registro, lo que le hablaba. ¿Qué datos vamos a tomar? ¿Ya? ¿Qué descripción para cada uno? Identificación, registro de la falla. Identificación, ubicación del equipo. Vamos a escribir la fecha de la falla, el modo de falla, ¿ya? Dice, el modo de falla, usualmente a nivel de unidad de equipo, nivel 6, ¿ya? No, no mencionamos acá, el, 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 el ítem mantenible, ¿ya? Un poquito más arriba. Impacto de la falla, impacto de la falla en la operación, ah, anteriormente, era el impacto en las fallas, en la seguridad, eh, de la planta, y también medioambiental. Impacto de la falla funcional del equipo, mecanismo de falla, causa de la falla, ¿ya? Subunidad de la falla, componente, ítem mantenible, o sea, hacemos el, todo el, la taxonomía para indicar, ¿ya? Que tiene toda esa información, que, es muy rica para poder gestionar después, más adelante, e ir generando, lo que ellos proponen acá, ¿ya? Eh, las categorías de mantenimiento, el mantenimiento colectivo, preventivo, programas de mantenimiento, nuevamente, bueno, yo, yo, procedí, ¿ya? Eh, se va a ir tomando, lo diferente, acá, definición, límite, la clasificación, eh, categoría, segundo, porque aquí termina como, con una idea de cómo poder generar, ¿ya? Eh, los diferentes planes de mantenimiento, ¿ya? Y te dice, mira, dependiendo de los tipos de componente, te asociamos a alguna, algún código, para que tú puedas incluir de qué hay que hacer, ¿ya? ¿Qué se podría hacer, con, con la actividad de mantenimiento? Y estos son porque la empresa petroquímica, eh, lleva varios años trabajando en esto, tiene todo muy ordenadito, ¿ya? ¿Qué más? Dato específico, ¿ya? Aquí, subunidad, sistema de inicio, unidad, de motor de combustión, control, sistema de lubricación, sistema, y empiezan a, hacer una, un despiece, ¿ya? De los sistemas mantenibles, o sea, podemos preguntar, ya, si yo tengo un motor a combustión, que es mi equipo, ¿ya? ¿Cuál es su subunidad? ¿Tiene un sistema de lubricación? ¿Ya? ¿Cuáles son los sistemas mantenibles de este sistema de lubricación? ¿Un tanque, bomba, motor, filtro, refrigerador baula, tubería, aceite, y a cada uno de ellos, generemos una actividad, de, mantenimiento. Me escribí muy mal, me escribieron entonces, como que se salió. ¿Ya? Entonces, eh, ahora, probablemente, muchos de ustedes, yo creo que la gran mayoría, no trabajan en este tipo de sector, ¿ya? Entonces, al no trabajar en este tipo de sector, uno puede decir, profe, tengo que hacer todo de nuevo. No, hay, hay evidencia, usted no tiene que crear aquí la rueda, ¿ya? Ahí, uno puede usar esto también, uno puede decir, como un estudio, eh, si la, la industria minera, se puede, puede trabajar, con esta, eso también es un, un muy buen proyecto, para analizar, qué tan factible, es desarrollar la metodología, que entrega la industria petrolera, a la industria naviera, ¿no? Deme, deme dos segundos, ok. 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 Ah, disculpenme, eh, tan, tan, lo mismo que les comenté, me, me habían solicitado, eh, una, una alumna, que es de Santiago, que yo fuera su profesor guía, entonces se habían confundido ahí la, la jefatura, entonces ahora tengo veintidós alumnos, ah, no sé, y yo ya había, yo ya me había comprometido con, con Ruth para trabajar en conjunto, entonces, eh, la idea de un, de un, de un trabajo de título también, no, no es, no se vea solamente, ah, tengo que hacer lo que todos hacen, ah, así lo hace mi empresa, yo también puedo decir, mira, así lo hace mi empresa, quiero evaluar si lo que están haciendo, lo están haciendo bien, ya, lo evalúo, quiero ver, ese uno, es un tema, quiero ver si, esto que se hace en este sector, se puede incluir acá, y cómo queda, tendrá alguna funcionalidad, tendrá algo, por ejemplo, el otro día, eh, Mario Stokebrand, eh, alumno de la ingeniería de ejecución, hizo un, un RCM, a, 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 una bomba de ProSIL, después de todo, y el, y yo, a, a Mario lo conozco del técnico, yo, yo, en más de una ocasión, hablando con él, por, por, que me hizo algunas preguntas, yo no soy su profesor guía, pero me hacía preguntas por, por Face, eh, yo le decía, oye, no te veo convencido, no, profe, hizo la presentación, y al final le pregunté, oye, Mario, según, tú, según tú lo que hiciste, lo que desarrollaste aquí, ¿valió la pena? ¿vale la pena hacer un RCM, a una empresa, que ya tiene todo listo, que tiene una estructura, y que tiene un estándar? Piense, profe, sabe que no lo quise escribir, pero tuve ganas de escribirlo, que el RCM no me sirve para esta empresa. Eso es lo que yo busco, le decía, si ustedes tienen esa capacidad de decir, que no sirve esta, esta metodología, no es que su trabajo esté malo, su trabajo está súper bueno, están diciendo, no, se metan a hacer cosas nuevas, sigan trabajando, o están haciendo súper bien, y que alguien le diga eso a una empresa, gana mucho, entiendan, es como que si usted diga, profe, voy a hacer una factibilidad técnico-económica, para ver si podemos implementar un puente grúa, ya, hace el estudio, técnico, hace el estudio, el técnico le sale ok, el económico no le sale muy bien, y finalmente, usted va a decir, ¿sabe qué? Mejor sigamos trabajando con el tecle. Pero eso se tiene que demostrar, eso se tiene que demostrar técnicamente, económicamente, ¿ah? Y ahí usted dice, en el análisis de los resultados, no en la conclusión, en el análisis de los resultados, mediante la investigación desarrollada, no, 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 para nada. después las conclusiones, dice que usted logró el objetivo, bla, bla, bla. Eso es exitabilidad. Bueno, este, este hizo, yo se las dejo, ¿ah? porque para muchos, muchos equipos, que usted puede tener, está en su trabajo, que no están en el, en el ámbito petroquímico, petrolero, de gas, pero están en una, en una fundición, ¿ah? Que, que mejor seguir este procedimiento, miren, está ordenadito, ¿ah? Compresores, ¿ah? La caja de potencia, el mismo compresor, control, sistema de lubricación, está en todos los puntos, ¿ah? Y, y después ponerse a trabajar, Porque, que el desarrollo, porque aquí no te hablan de qué marca, de qué, de qué modelo, de qué caudal, de qué potencia, después nosotros lo desarrollamos de la otra manera, pero esto ya lo tengo listo, entonces con eso, me quito tiempo, gano, gano tiempo, ¿ah? Y ese tiempo yo lo dedico a hacer el análisis más de gestión, ¿ah? Porque voy a necesitar harto tiempo, y esa parte de gestión, me lleva tiempo, entonces, ¿dónde firmo? Me tiene que decir usted, ¿ah? Entonces, se puede desarrollar claramente, no, no se ahogue, hay mucha información, puede asociar su proyecto en base a, en base a, a una ISO, y así aquí te, te sigue mostrando las turbinas de gas, probablemente si está en la minería, no va a tener una turbina de gas, pero sí tenía compresores, sí tenía bombas, ¿ah? Aquí hay una bomba, ¿qué más tenemos acá? Turbina de vapor, muy, muy específico, expansores turbo, grúas, ¿ah? Mira, esta grúa, ¿ah? Estanque, debe ser intercambiadores de calor, ¿ah? Creo que sí, calefactores, calderas, estanque, si alguien me dice, profe, voy a hacer un plan de mantenimiento, una caldera, revisa alguna API, sí o sí, tienen que hacerlo en base a alguna API, ¿ah? Aquí están, que es depresión, que también pueden mezclar este con la API, pero está, ¿ah? Mucho, mucho material, mucho material, entonces, yo este material también se los voy a dejar, ¿ah? Porque probablemente la página que le dejé, usted va a poder bajarlo en inglés, quien está en español, ¿no? Así que no hay problema, y ahí es donde, ojo, si usted va a usar esto, déjelo bien, bien claro para el lector, porque puede venir un profesor, y te va a decir, oye, usted, usted dijo que este, este intermantenible, es parte de el, el, el sistema de lubricación del compresor, y eso está mal, no, profesor, quizás usted lo entiende de esa manera, pero según la ISO, catorce mil, cuatrocientos, veintiséis, ¿ah? Establece esto, 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 ¿ah? Y usted no se me quede callado cuando tenga que defender su trabajo de título, porque los profes le buscan eso, le buscan, a ver, esto es así, sí, profesor, no, no, usted tiene que defender, y usted va a llevar más de un año trabajando con su proyecto, se va a saber esto al revés y a derecho, los profesores muchas, muchas veces actúan como, para buscarle ahí su, su, su lado de, y usted se atemoriza, frente al profesor, y, y se lo aseguro que el profesor, muy probable, ¿ah? Que no tenga ni idea, ¿ah? De, de lo que le preguntó, y lo, lo quiere ver si usted lo tiene claro, y usted queda con la duda, y no, totalmente, ¿ah? Eh, así que lo invito a que revisen esto, si es que están pensando en, en alguna, su profesoría, también le podría dar esta, esta ayuda, cuando ya se decida qué hacer, ¿ah? Pero igual es bueno que esté revisando todo este material, porque así, usted dice, interesante esto, ya me va a, a llevar el foco para este lado, ¿ah? Déjeme avanzar, de manera muy acelerada, porque mire, ya no solamente, describimos, el componente, aquí me dice, mira, te ayudo, a que te describo, cuáles son las causas, de las fallas, causas de dimensionamiento, de selección de material, fallas relacionadas, con la fabricación, entonces, va a venir un, profesor, aquí, le voy a dar nombre, casi doy nombre, le dice, eso está malo, porque esta falla no es una, esto es un, modo de fallo, dice, no, porque la hizo tanto, y vuelve con el cuento otra vez, describe la causa de falla, como esta manera, hay nada que hacer, pero si tú no dejas, declarado, que estás haciendo tu trabajo, en base a la hizo tanto, tanto, ahí estás mal, y ahí el profesor, tiene todas las de ganar, eso lo tiene que demostrar, e indicar, que puede quedar, hasta en el mismo nombre, de su trabajo título, no hay problema, mira, método de detección, actividad de mantenimiento, modo de fallo, equipo rotatorio, los modos de fallo, de los, de los equipos, hay mucho, mucho, mucho material, ya, mira, hay un, hay un profesor, que, que me está tirando flores, a mis alumnos, que, no estuve, en, mecánica de materiales, igual que usted, en gestión, y después en ingeniería, confiabilidad uno, y ahora él le está haciendo, ingeniería confiabilidad dos, y le dice, oye Carlos, tus nenes son súper secos, ¿ah? Tuvimos mucho, mucho trabajo, hicimos con los muchachos, igual que con ustedes, entonces, nos entregamos bien, con, con, con vastos conocimientos, mantenimiento, mantenimiento, ¿ah? Pero el mantenimiento visto, ¿ah? desde, lo que sugirió, ¿ah? John Mulberry, que es el, creador, del libro, RCM2, ¿ah? En su momento tuve ese libro, lo vendí, o sea, lo regalé, ¿ah? John Mulberry, hizo el libro, RCM, y después, se dio cuenta, que había cometido, algunos errores, ¿ah? Y dice, eh, pide la disculpa del caso, dice, voy a hacer, el libro, RCM2, ¿ah? Yo no sé si devolvió dinero, o qué, pero, mejor no, el RCM, me faltaron muchas cosas, había algunos errores, y este, hoy en día, ha sido, eh, la Biblia, la Biblia, para cualquier proceso de implementación, del mantenimiento centrado en la confiabilidad, insisto, si, uno de ustedes, decide hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, y no me habla, de este libro, y no sigue, esta Biblia, no está mal, está aquí, que tiene que seguir lo que él indica, ¿ah? Eh, nosotros, vamos a tener una, una sesión, que, se va a llamar, eh, mantenimiento centrado en la confiabilidad, y yo paso el mantenimiento centrado en la confiabilidad clásica, yo, yo hice un, 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 una especie de diploma, o un curso, un curso, un curso, que no fueron, más de cien horas, fueron como, cuarenta, sesenta horas, eh, que se llama, eh, mantenimiento, eh, centrado en la confiabilidad, eh, plazo, ¿ah? eh, y, y toma, la base del, del RCM, y le agrega unas cositas, lo adorna, y queda como otro, otra estructura muy interesante, muy buena, pero puede venir ahora a la empresa X, y toma esto, y le hace más flores, más otras cosas, o puede venir otro, le quita unas cositas, y, pero la base, el, el clásico, ¿ah? Y yo soy de clásico, ¿ah? Eh, el RCM2, ¿ah? ¿Y qué dice John Murray? Dice que mantenimiento, es asegurar que los activos físicos, continúen haciendo, lo que sus usuarios, quieren que hagan, ¿ah? Los requerimientos, de los usuarios, van a depender, dónde, y cómo se utilice el activo, y esto, es fundamental, para el RCM, el contexto operacional, por ende, yo les digo a los muchachos, si usted, si la señorita Paloma, le dice, profesor, yo ya me decidí, voy a hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, a un cargador frontal, ¿ah? Un cargador frontal, de 150, de la marca, de la marca, 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 XX, ¿ya? Modelo, y, y, y viene, la señorita Belén, que, vamos a hacer un plan de mantenimiento. Un reformista, ¿no? Que, Gracias. 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 Una hora. Ya. Una hora. Pero grabado quedó, pero grabado quedó. Ya escondida. Ya, lo que le decía, yo creo que quedé aquí, cuando les dije que el mantenimiento, lo que decía John Murray, ¿ah? Eh, hablaba de que había que asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que haga, ¿ah? Entonces, ¿qué nos dice? los requerimientos de los usuarios van a depender de dónde y cómo se utiliza el activo y ahí nos habla del contexto operacional y aquí empecé a rayar y yo dije, mire vamos a tomar, por ejemplo a la señorita Paloma y la señorita Paloma viene y me dice profesor, ya sé qué hacer en mi trabajo de título voy a hacer el plan de mantenimiento del cargador frontal de la marca XX modelo XX y después viene decenia y me dice, profe, yo ya sé qué voy a hacer voy a hacer el plan de mantenimiento central, la confiabilidad del cargador frontal de 150 de la marca XX y del modelo XX entonces yo le voy a decir ah, mira, justamente Paloma que delante había hecho el ejemplo con Paloma y Melenia, pero ahora como justamente habló Yesenia le va a decir Paloma justamente Yesenia me dijo que iba a ser el mismo equipo y ahí Paloma se va a sentir triste porque dice escucha, profe, ya tienes que cambiar el tema dice, no, 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 no son realidades diferentes son contexto operacional diferente Yesenia trabaja en los Pelambre y va a ser el plan de mantenimiento al cargador frontal que está ubicado en Pelambre y Paloma va a ser el plan de mantenimiento de este mismo equipo pero ubicado en Escondida son dos empresas diferentes como mandantes probablemente son contratos diferentes quizá en Pelambre tiene un contrato de que de que la empresa XX le le opera el equipo en cambio en Escondida la empresa XX le vende el equipo y le presta servicio de mantenimiento pero la operación es del abandante y ahí cambió ¿ah? el terreno es diferente los metros sobre el nivel del mar son diferentes la cultura organizacional es diferente o sea ahí Yesenia y Paloma son dos trabajos totalmente diferentes aunque sea el mismo equipo son trabajos diferentes es muy probable de que Yesenia encuentre nuevas porque los dos van a tener su plan de mantenimiento que lo entrega el fabricante aquí no podemos decir no que la marca aquí no entrega un plan de mantenimiento si tiene lo que nosotros hacemos es mejorar ese plan pero asociado a lo que quiere en su contexto operacional por ende se puede hacer este plan de mantenimiento a este equipo entonces ahí Yesenia va a entregar nuevas actividades de mantenimiento probablemente van a estar asociados más a la lubricación al a los ajustes en cambio Paloma va a estar asociando quizás su plan de mantenimiento al a la actividad más de más hidráulica porque se ha dado cuenta que la operación son más son más difíciles son como lo hace la mandante los viejos no están ni ahí con el equipo los sobrecargan los le generan sobre esfuerzo entonces las fallas se dan diferente en escondida que en los pelas menciende el mismo equipo pero profesor si es el mismo equipo porque falla diferente porque el contexto es diferente aquí como en la marca que es el encargado de operar nacieron con este equipo los viejos de la marca que han operado aquí allá entonces conocen más en cambio en la otra planta son viejos que conocen su planta y le pasaron un equipo y no opera y le da lo mismo porque no él no trabaja para esa empresa entonces ahí hay dos mundos diferentes y eso es lo que espera uno cuando genera lo siguiente mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga y siempre en el contexto operacional actual eso había hablado menos delante pero eso es el ejemplo que estaba introduciendo delante cuando me quedé en mucho ahí me estaban escribiendo cuando rayos aparece un tablerito y no me deja ver ahí el chat pero si me habían gracias María José gracias Fabián María José me volví a ver ahí solucionamos solucionamos un poco de historia muy pequeña asociado a las generaciones del mantenimiento ya vamos a tomar un break de nueve minutos de nueve minutos porque volvemos a las quince cuarenta y cinco ya y así les voy a ir dando un descanso también y si no mi garganta también va va a fallecer ¿ya? entonces volvemos en nueve minutos más a las quince nueve ahora voy a sacar la saqué el rayo volvemos volvemos a las quince cuarenta y cinco si se dan cuenta esta asignatura no se parece en nada a a la anterior la anterior ya ya fue esta para mí más entretenida esta la otra la tengo cariño pero esta me gusta más la grabación ya como les comentaba según la temática de historia se se estima que la primera generación de mantenimiento ¿no? es una generación que se da desde la revolución industrial hasta el término de la segunda guerra mundial como fecha establecida obviamente se parte desde la era primitiva si es que es necesario ir más allá porque desde los cavernícolas que mejoraban sus armas ¿no? cuando se daban cuenta de que estas armas ya estaban ya no podían cazar ¿no? porque se les iba el filo etcétera ellos después de eso empezaban a corregir esa falla ¿no? entonces fue un mundo en donde se se generaba la falla y después de esa falla se reparaba la avería y obviamente generaba el mantenimiento correctivo ¿no? se se estima como hay hay diferentes historias porque cada vez que uno lee alguien tiene una definición pero se 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 estima que gracias a la carrera aeroespacial ¿no? después de del del término de la segunda guerra mundial ¿no? y también propiamente tal en la guerra en la segunda guerra mundial las armadas ¿no? los los militares de de esta de estos países cuando se enfrentaban a su enemigo ¿no? no era un tema de de que el equipo pueda estar bien o puede estar mal y nos vemos en el camino tenían que asegurar ¿ya? que que los equipos contaran ¿ya? con 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 una con una capacidad operativa óptima ¿ya? entonces eh entonces como cuando ellos por ejemplo tenían que lanzar un misil no es que si al apetar el botón eh no saliera el misil no era un tema de que ah no va a bajar la producción era la muerte de toda una flota naviera ¿ya? eh por consiguiente ellos empiezan a a desarrollar estudios ¿ya? hay también la la industria aeroespacial ¿ya? la aeronáutica también se involucra muy fuerte ¿ya? eh la NASA en 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 generar ¿ya? este estos procesos de de tener una relación entre la edad que tenía el componente y la posible falla ¿ya? entonces cuando uno le explican esto probablemente lo han visto ¿ya? le le dicen mira la el plan lo los mantenimientos preventivos ¿ya? se pueden explicar en este en este gráfico ¿ya? en donde hace hace unas décadas atrás hace varias décadas atrás usted tenía un componente por ejemplo un filtro un rodamiento una correa ¿ya? algún 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 alguna algún componente algún elemento entonces ese elemento por el transcurso del tiempo ¿ya? se iba desgastando llegaba un momento en que ese desgaste era muy acelerado y llegaba acá a una falla ¿ya? llegaba a una falla y le llamamos una falla luego ¿qué se hacía? se corría se cambiaba ¿ya? y ese nuevo componente se instalaba y tenía una tendencia muy similar en el desgaste ¿ya? pero extrañamente duró más ¿ya? y falló en un tiempo mucho mayor que la falla por ejemplo aquí falló a los ocho mil doscientas ahora en cambio este falló a las nueve mil ochocientas ahora luego se cambia por otro la misma relación y falla acá una falla tres ¿ya? a la ocho mil y el novecientas ahora entonces empieza a darse cuenta que muchas fallas ¿ya? se empiezan a generar en ese tiempo y se generan estas campanas de caos ¿ya? estas campanas de caos que el próximo semestre nos va a acompañar bastante ¿ya? en donde mediante una unos cálculos de la variación de la varianza estándar de la variabilidad que pueden tener estas fallas dicen oye pero estamos podemos tomar la determinación podemos tomar la determinación que si nos ponemos en este punto y este punto es exactamente al tiempo por ejemplo de seis mil horas nosotros vamos a prevenir de que ese elemento ese componente falle ¿ya? cuando estemos probablemente en en operación entonces puedo ver un momento de descanso y decir mira ahora podemos cambiar eso porque ya estamos acercando en los seis mil horas vamos a cambiar no justamente a los seis mil pero se cambió a los cinco mil novecientos cuarenta a los seis mil cuarenta etcétera pero dentro de estos rangos ¿ya? y ahí se dieron cuenta que un buen mantenimiento preventivo ¿ya? nos permite entonces contar con el equipo cuando nosotros lo deseamos y además me permite prever una buena mantención me permite prepararme frente a la falla ¿ya? me permite me permite tener claridad ¿ya? tener claridad de ¿qué tengo que hacer? ¿quiénes tienen que hacerlo? ¿cuándo lo voy a hacer? porque voy a buscar las condiciones más óptimas ¿ya? eh es como pensar oye tengo una planta fotovoltaica ¿ya? y ¿cómo no 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 pensar en desarrollar un plan de mantenimiento ¿ya? una actividad de mantenimiento disculpe una actividad de mantenimiento en Santiago por ejemplo hoy día veía que el día estaba pero perfecto ¿cómo desarrollar hoy día la detención de mi planta para hacerle una actividad de mantenimiento siendo que el lunes la radiación va a ser más baja y que me toca esperar un par de días ¿ya? o ¿por qué no lo hice ayer que no lo estaba entonces el plan de mantenimiento te permite tener este esta maniobrabilidad de diferentes variables que de repente un mantenimiento correctivo va a fallar y nosotros tenemos que actuar ¿ya? el mantenimiento correctivo significa que el equipo falló ¿ya? y nosotros vamos a tener que ir a reparar frente que sea en cualquier momento frente que el equipo quedó botado en el cerro etcétera ¿ya? entonces en esta segunda generación se empieza a trabajar en estos sistemas de planificación planificar la actividad planificar el qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer quiénes lo van a hacer cuánto va a durar esta actividad ¿ya? ¿con qué necesitamos hacerlo? entonces el el qué vamos a hacer justifica el el nombre del título significa que aquí voy a hacer cambio de inyectores eh eh lubricación de elementos ¿ya? cambio de rodamiento ¿ya? el cómo me va a decir a mí los procedimientos donde incluimos temáticas de seguridad en ese instante en esos tiempos eran más básicas pero hoy en día incluimos todo el procedimiento el paso a paso ¿ya? ¿con qué? ¿con qué? ¿ya? ¿con qué? ¿ya? ahí incluimos los insumos la herramienta ¿ya? los repuestos todo lo que necesitamos para desarrollar esa actividad ¿ya? ¿quiénes? ¿quiénes? ¿ya? ¿qué vamos a hablar de la notación? ¿ya? ¿quiénes son los encargados de hacer esa actividad que usted nombró tanto tanto? ¿ya? y así cada cuánto y así una serie de preguntas para poder entregar esta respuesta esta respuesta de de hacer el mantenimiento ¿ya? a las seis mil horas ir sacar el elemento y cambiar por lo nuevo ¿ya? busque el mejor momento ¿ya? ¿y eso ¿qué otra ventaja tiene? una ventaja no menor es que ahora en nuestra bodega que muchas veces cuando se levantan estos planes de mantenimiento la jefa de ruptura te dicen oye pero tu plan de mantenimiento es muy costoso entonces sigamos trabajando de forma correctiva si jefe tiene razón eso significa que usted no supo defender nada ¿ya? entonces usted dice no pues jefe que ahora usted mantenía en bodega más de cuatro millones ¿ya? de dólares en bodega cuatro millones de dólares en bodega y yo con mi plan estoy diciendo que va a tener que poder va a coordinar va a planificar va a programar mejor por ende ahora va a poder tener quinientos mil pesos en bodega no más ¿por qué? porque cuando yo ya sé que esta mantención viene yo le pido al proveedor que me traiga los componentes para tenerlo en ese instante y que el proveedor mantenga su stock ¿ya? no nosotros ¿ya? ojo eso no significa que voy a dejar la 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 bodega limpia y no va a haber nada ¿ya? significa que vamos a tener que tener ahí eh elementos que vamos a seguir teniendo fallas eso eh totalmente claro van a haber componentes que vamos a van a fallar ¿ya? una una placa electrónica ¿ya? un un relé eso llevarle la llevar esto es casi imposible los los elementos electrónicos es difícil hacer un seguimiento de su vida ¿ya? para saber si eh está en una condición de que va a fallar o no eso me lleva la segunda generación ese cambio ¿ya? la tercera generación ¿ya? la tercera generación habla de un mantenimiento preventivo condicional que asocia a la condición del equipo algún alguna variable alguna variable algún parámetro un aumento de presión un aumento de temperatura un aumento de la vibración entonces eh en los ochenta también empieza a fortalecerse la tecnología ¿ya? la tecnología empieza a ser de más fácil acceso no económica sino que de fácil acceso ¿ya? costosa costosa entonces muchas empresas empiezan a implementar ¿ya? eh por ejemplo el mantenimiento predictivo ¿ya? el mantenimiento bajo alguna condición cuando ocurre una falla ya no solamente nos preocupamos de ir a reparar sino que también desarrollamos análisis causa-efecto ahí nacen los primeros diagramas espinas de pescado el Ichikawa ¿ya? con sus métodos de CYM ¿ya? y nace también el TPB pero ojo el TPM no nace en los ochenta ¿ya? el TPM en los ochenta ya se hace conocido a nivel mundial pero el TPM nace al final de los sesenta en Toyota ¿ya? dice la historia aunque hay otros historiadores de la del mantenimiento que hablan que nace en la Ford solamente que la Ford no le da el nombre pero los japoneses cuando viajan a conocer que se hace en Estados Unidos para que por este mismo no tregua sino que la rendición que tuvo Japón frente a los norteamericanos ¿ya? ellos indican de que de alguna manera se le iban a abrir las puertas a los empresarios japoneses para que vayan conociendo lo que se hace en Estados Unidos y así de alguna manera ellos poder recuperar ¿ya? recuperarse de esas dos bombas que los norteamericanos le lanzaron ¿ya? ahora frente a eso los japoneses aprendieron mucho y mejoraron muchas de estas actividades ¿ya? por ejemplo cuando estén con con Félix Pizarro Félix Pizarro le va a hablar del JIT probablemente ¿ya? que el Just in Time ¿ya? es que es una es una metodología que que de operación que proponen ya las empresas niponas en donde es el cliente el que jala la producción no la producción en serie que hacía anteriormente esta esta empresa automovilística que sacaban un Opala y todo el Opala por varios años el mismo el mismo diseño hoy en día de un año a otro los diseños cambian en el mismo año tienes el auto de diferentes colores antiguamente no el cliente recibía nomás la producción y si te gusta lo compras si no tienes que esperarse unos extraños más para que salga algún modelo que le guste a usted en los 70 el TPM se hace muy famoso en todo Japón y en los 80 ya se ramifica a todo el mundo y ojo que no es no es una metodología perdida en el tiempo se aplica vea cualquier empresa en Chile por ejemplo Labat por ejemplo Cristaleria Chile Comax Ufini ya están aplicando a esta metodología y la cuarta generación ya se habla de los procesos de mantenimiento de calidad total integrando en los procesos de mantenimiento la calidad la seguridad el medio ambiente ya se empieza a sobre todo a finales de los 90 se empieza a sentir este tema del cambio climático que hace mucho tiempo se habla solamente que este año ya se dijo que ya no hay vuelta atrás se entiende en los 90 que el mantenimiento no es un mal necesario porque para acá se entendía eso que el mantenimiento era un mal necesario pero aquí ya se define que el mantenimiento es una fuente de beneficios si nosotros desarrollamos buenos mantenimientos una buena estrategia una buena aplicación de mantenimiento vamos a generar beneficios para nuestra empresa el compromiso de todos para este este tenor nace también el mantenimiento basado en el riesgo el RCM pero ojo que el RCM también nace por acá también nace en la en la en la posguerra solamente que ya se empieza a masificar el RCM estuvo mucho tiempo por ejemplo la J a diez once y la J a diez doce estuvo por mucho tiempo ahí eh guardada por decir de alguna manera y hoy en día se están no sé si hoy en día sino que hace unos quince veinte años se ha masificado ya a a través del mundo es más yo creo que ya estamos en una quinta generación que que no aparece acá que es la generación de la gestión de activos que ya no involucra el mantenimiento ya ya toma el mantenimiento toma la operación toma otras gestiones y y y lo y lo desarrolla pero como historia también contará hasta la quinta generación muchachos cuando ustedes tengan que generar este plan de mantenimiento ¿ya? y lo van a inscribir de tal manera ¿ya? probablemente lo van a inscribir ¿ya? como como algún plan de mantenimiento central la confiabilidad para equipo que habíamos visto delante el ejemplo que hablábamos con con Yesenia y Paloma ¿ya? acá les recomiendo siempre que si ustedes van a inscribir un trabajo por ejemplo plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad y acá para equipos equipos o equipo crítico de empresa XX ¿ya? acá ustedes dicen que van a hacer un plan dicen que van a hacer un plan de mantenimiento en el título pero no se casan de inmediato con qué equipo ¿ya? porque muchas veces ustedes van a tener la factibilidad de hacer su trabajo en una planta y lo primero que van a tener que hacer es la contabilización de todos los activos que hay en una planta y son un sinnúmero ¿ya? entonces de alguna manera usted tiene que igual plantear una metodología de eh metodología de análisis de criticidad no sé esto es la próxima sesión no sí ahí voy a ver voy a recordarme no no recuerdo cómo si vienen primero los los indicadores o viene la análisis de criticidad ¿no? pero independiente de eso lo vamos a ver en esta asignatura y acá y acá y acá y acá usted va a tomar todos estos equipos y los va a jerarquizar desde el más riesgoso riesgo es que al hacer esto usted ya está hablando de la gestión de activos ya está hablando de la gestión de riesgos ¿ah? entonces quizás si el que hizo algún trabajo en algún momento como técnico y se metió con un tema del análisis de riesgo usted lo llegó y aplicó llegó y aplicó una metodología ahora tiene que entenderla ahora tiene que analizarla más probablemente con suerte te hicieron un par de preguntas en la presentación pero tú eres en ese momento era una presentación de técnico un trabajo técnico ahora usted tiene que entender cómo esto y tiene que hacer entender al lector cómo esto repercute en la gestión ¿en qué gestión? gestión de seguridad de activos ¿ya? de calidad tiene que hacer un barniz de eso no lo deje en el aire ¿ah? luego aplica la la hay alguna fórmula hay algunas matrices en donde contemplan lo que es la frecuencia de la falla y la consecuencia de la falla entonces ahí va a tener algunos equipos que van a tener una alta criticidad una mediana criticidad y muchos probablemente con baja criticidad ¿ya? los que le den baja criticidad no significa que su empresa los va a tomar ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿ya? no significa que su empresa los va a tomar y los va a sacar del listado para nada ¿ah? no significa que a esos que quedaron con baja criticidad no se les va a hacer nunca más un mantenimiento un cambio de aceite no, para nada a eso se les va a seguir desarrollando las actividades de mantenimiento básicas que entregaba el fabricante pero los que quedan con alta criticidad alta criticidad a ellos usted le va a proponer planes actuales de mantenimiento a ellos usted va a proponer un RCM a ellos va a aplicar ACR ¿ah? a ellos van a empezar la implementación del TPM el TPM es global pero se parte también con equipos se selecciona equipos para empezar a aplicar el TPM en los primeros equipos entonces teniendo eso claro ¿cuál es mi activo crítico o sistema crítico empezamos a recopilar la información técnica porque ojo el plan de mantenimiento que le va a hacer a su equipo no va a inventar algo nuevo usted ¿eh? es más su equipo ya tiene cosas ya tiene un plan de mantenimiento probablemente o actividades de mantenimiento ¿eh? entonces ahí tenemos que velar por encontrar documentos de seguridad para tener claro porque puede ser que su plan de mantenimiento que tiene en el equipo ¿eh? lo ha ido desarrollando ¿eh? con lo que le entregó el fabricante pero en el fabricante no se percató mucho de las actividades de seguridad ¿eh? no están incluidas las temáticas de seguridad en su plan de mantenimiento entonces no están incluidas las actividades de calidad no están incluidas las actividades de medio ambiente aseguramiento de la calidad etcétera entonces ahí va en donde uno puede decir mira yo más que generar como un gran tema de plan centrado en la confiabilidad yo lo que voy a generar va a ser un un análisis ¿eh? de las actividades de mantenimiento ¿eh? de la empresa XX con la finalidad de mejorar la gestión de activos y cuando ya estén trabajando para resolver esto tengo que aplicar un mantenimiento centrado en la confiabilidad y esto se los voy a aplicar a los equipos que tengan mayor credibilidad porque yo quiero entregar una metodología no le quiero hacer el trabajo completo a la empresa o si no lo terminamos nunca pero si quiero entregarle la base los procedimientos el paso a paso ¿ya? entonces insisto tiene que enfocar su esfuerzo y ahí ¿qué más vamos a contar? ¿con qué tenemos que contar? tenemos que contar con recomendaciones de expertos ¿ya? con los manuales como le comenté si es que existe un plan de mantenimiento actual también podemos buscar las mejores prácticas que insisto no es copiar y pegar y si usted está haciendo un trabajo de título para un equipo ¿ya? en una faena X y esa empresa tiene varias faenas uno también podría tomar esas prácticas que se desarrollan las analiza las describe en su informe las analiza y le dice y dice ¿por qué estas prácticas le conviene desarrollarlo en su quehacer o por qué no? se hace una matriz de riesgo ¿no? hace una matriz de riesgo que es conveniente poder desarrollarla de esa manera cuando ya tenga claro cuáles son las debilidades de su plan actual de mantenimiento ya va a saber mira va a decir aquí tengo un grave problema porque el fabricante no se ve no nos entregó nada asociado a los elementos hidráulicos y estos pasan fallando no sé lo que fuese ¿ya? entonces de ahí nosotros emanamos con nuestras estrategias de mantenimiento ¿ya? esas estrategias de mantenimiento están asociadas en la búsqueda de los modos de fallos lo que nos decía la norma catorce mil cuatrocientos veintiséis que estuvimos revisando de la industria petrolera y obtenían armaditos los modos de fallos eso mismo nosotros tenemos que buscar vamos a buscar esos modos de fallos que podría tener nuestro equipo que no que cuesta encontrarlo pero es un trabajo que lo tiene que desarrollar ¿ya? y esa es la parte técnica ojo le está faltando la parte administrativa económica y de gestión ya es es pega ¿ya? y ahí vamos a decir bueno en estos modos de fallos tenemos varias opciones esperar que falle y lo reparamos ¿ya? o prevenimos ese modo de fallos que ese modo de fallos quede de forma potencial pero que nunca se active ¿ya? pero también podemos tomar la opción de decir ya este modo de fallos es muy difícil detectarlo entonces esperemos que falle pero que no nos pille con las manos en los bolsillos que no nos pille sin saber qué hacer nosotros ya vamos a tener planificado planificada la actividad programado no porque no sabemos cuándo va a ocurrir entonces esas son las dos grandes estrategias ¿ya? las dos grandes estrategias que podemos desarrollar en los procesos de mantenimiento y ahí cada una de ellas tiene diferentes tipos y aquí yo le doy tres nombres pero hay muchos nombres y muchos nombres también subcoloquiales no sé si probablemente han escuchado el mantenimiento restaurativo el mantenimiento oportunista el mantenimiento oportunista muchas empresas dicen mira si usted tiene un proceso productivo ese es su proceso productivo aquí entra la materia prima aquí sale un producto ¿ya? si se llega a detener ese equipo ¿ya? usted sabe que para reparar ese equipo necesita cinco ¿ya? cinco personas ¿ya? y su cuadrilla tiene doce ¿ya? los cinco van a trabajar pero los otros siete los divide uno para allá dos para acá uno en cada lado y ellos por mientras van desarrollando algunas inspecciones algunos ajustes al otro equipo no los vamos a tener ahí descansando ¿ya? vayan a aprovechar de que este equipo está detenido ¿ya? y aquí se nos provocó un incendio pero aprovechemos ese incendio y haga un mantenimiento oportunista a los demás a lo mejor podemos tener la posibilidad de ajustar algo que le da más vida útil a tu equipo entonces como mantenimiento preventivo tengo el mantenimiento basado en condición que buscamos condiciones anormales del equipo un ruido extraño una una vibración extraña ¿ya? un un sonido ¿ya? un olor ¿ya? y también lo podemos llevar a un análisis de aceite a un análisis de vibraciones ¿ya? hay varios de ustedes me imagino que que se que probablemente manejan alguna de esta área ¿ya? eh tan como lo que están viendo con la el electivo tres ¿ya? pero pero la gestión de eso es exactamente lo mismo me podría decir profe me gustó equ asignatura o equ tema que viene la asignatura de de señales vibratorias ¿ya? me gustaría hacer un plan de mantenimiento predictivo y te voy a decir ya mira eso eso nuevamente es un producto es muy básico para que sea tu trabajo de título ¿ya? a lo mejor si usted me dice profe mi plan es la evaluación técnica y económica ¿ya? de la implementación de un mantenimiento 4.0 en la empresa o en el equipo tanto tanto de la empresa ahí te creo ahí tú lo estáis vendiendo pero se te va a pedir ese nivel ¿ya? pero se se está vendiendo muy bien si lo desarrolla de esa manera no es lo mismo no sé elaboración de plan de mantenimiento o propuesta de plan de mantenimiento predictivo para el equipo tanto ¿ya? no pues el otro vende más vende a venderse también en 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 lo que termine su carrera así ahí usted después va a tener que tener esa impronta de de su idea de su plan de su de lo que quiere hacer tiene que demostrar lo que es es factible tanto técnica y económicamente otro tipo de mantenimiento bien usado es el mantenimiento según frecuencia ¿ya? y ahí puedo tener frecuencias por hora por kilometraje por fecha ¿ya? y y de alguna manera nosotros acá tenemos las actividades básicas lubricación limpieza ¿ya? eh cambio de alguna pieza ajuste ¿ya? pruebas operacionales ¿ya? muy usado por ejemplo cuando usted tiene equipo en stand-by ¿ya? por ejemplo usted tiene tres bombas ¿ya? de un sistema de bombeo de de agua de de pulpa de lo que fuese ¿ya? vamos a decir de agua ¿no? si usted está a cargo de esto estas tres bombas están a cargo ¿ya? y estas llenan una copita de agua que alimenta a toda una villa a toda una población ¿ya? y se conectan así en la bomba uno en la bomba principal después la bomba dos la bomba tres ¿ya? chup chup la bomba uno ¿ya? trabaja 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 y un día falló usted detuvo el equipo cerró esta válvula abrió esta válvula lo encendió encendió el la bomba dos abrió la válvula ¿ya? no sé si habrá que cebarla si me imagino que hay que abrir primero esta válvula pero todo el procedimiento ya está descrito no vaya a ser que la haga correr en vacío ¿ya? por ende tiene que quedar cualquier actividad tiene que quedar con procedimiento porque no puede pensar que siempre va a ir el mismo viejito que conoce el equipo a hacer esa actividad un día el viejito no puede estar y va a mandar al ingeniero que llegó y ahí va a quemar una una bomba ¿ya? entonces mensualmente mensualmente nosotros vamos a tener que hacer pruebas operacionales porque en el día que falle esta bomba vamos a querer que funcione esta y va a estar inoperativa no importa vamos por la 3 nuevamente abrimos la válvula doy partida y nada ¿ya? entonces ahí no estamos y ahí esto tampoco funciona esto tampoco funciona y esto tampoco funciona ahí me voy a ver en un en un gran gran problema ¿ya? porque la población va a quedar sin agua las bombas van a devorar en la reparación y eso que pasó porque esta bomba estuvo siete meses sin fallar ¿ya? y esta bomba con el deterioro con el descanso quedaron con un líquido ¿ya? tuvieron sus problemas ¿ya? entonces las pruebas operacionales me indican que cada una vez al mes yo voy a detener esta bomba y obviamente voy a buscar el mejor momento no voy a hacer esta operatoria a las siete de la tarde cuando la gente está llegando a su casa la gente empieza a preparar la onza algunos llegan se bañan otros van a la sala del baño tiran la cadena en donde se ocupa más agua no hay que hacerlo no sé a las doce ¿ya? cuando con suerte una que otro miembro de la familia se levanta y ir al baño pero con lo que tengo acumulado acá me alcanza me alcanza a hacer esas pruebas buscamos el mejor momento eso no es un mantenimiento oportuno es un mantenimiento planificado como ejemplo obviamente esto puede llevarlo a a equipos ¿ya? de equipo estático equipos móviles pero la intención es la misma la intención es ahí el trabajo va a desarrollarse de la misma manera ¿ya? por el otro lado un mantenimiento correctivo que muchas veces es urgente y planificado ojalá que siempre sea planificado que siempre esté o eh indicando el paso a paso que hay que hacer para reparar una avería ¿ah? es planificado no programado no lo puedo programar porque no sé cuándo se va a dar pero sí lo puedo planificar muchas veces es urgente ocurre y tengo que ir a actuar otras veces puede ser provisorio ocurrió la falla y digo mira el equipo todavía está funcionando ¿ya? no está funcionando al 100% ¿ya? por ejemplo el equipo tiene la capacidad de 200 unidades 250 unidades por hora pero con esta falla ¿ya? el equipo ahora está en 200 unidades por hora si yo lo detengo ahora esa reparación fácilmente dura 3 horas y son las 5 de la tarde queda una hora más para el cambio de turno o para que se cierre o se detenga el proceso porque la gente se va a su casa y la empresa trabaja de tal hora a tal hora entonces lo mejor ahí nos conviene ir hacer un pequeño ajuste hacer un puente poner algo ahí una máquina alguna una cosita ¿ya? en donde el equipo le va a permitir funcionar pero ya no va a funcionar a 250 sino que va a funcionar a 200 pero va a funcionar por una hora y cuando terminamos termina el turno ahí los mantenedores se quedan ¿ya? tenemos horas extras ganadas y se quedan a reparar esa falla ¿ya? para que así mañana iniciando el turno el equipo parta con 250 y no con 200 ¿ya? pasa mucho que se hacen esas reparaciones y después se olvidan y se sigue trabajando a 200 unidades por hora ¿ya? y queda como que el equipo siempre fue de 200 unidades por hora y ahí hay graves errores y grandes pérdidas la idea es provisorio ¿ya? provisorio todo esto se va a desarrollar en un plan porque vamos a levantar actividades preventivas y correctivas y todo esto lo vamos a levantar en un ERP ¿ya? en este caso vamos a usar el Fracta como un software de de administración y control de mantenimiento ¿ya? se puede hacerlo en un en un SAP en lo que fuese en un Excel no porque un Excel es un buen software como hoja de cálculo ¿ya? no para llevar la gestión el Excel no me va a avisar oye tienes esta actividad atrasada ¿ya? empieza uno podría decir sí profe uno puede hacer esa pero no 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 es la intención no es la intencionalidad ¿ya? para eso hay software un tema un tema que un tema que un tema que nos va a tocar muchachos a ver no sé quieren yo prefiero continuar porque a las cinco nos cambiamos ¿ya? y queda media hora entonces no no di el el break entonces prefiero continuar y terminamos diez para las cinco ¿ya? me recuerdan sí ¿ya? me recuerdan diez para las cinco porque si no yo voy a seguir nomás y después el profe a las cinco se va a conectar y voy a decir dónde está mi alumno y voy a ser el culpable entonces diez para las cinco nos vamos ¿ya? la curva de bañera la curva de la bañera disculpe o de Davis ¿ya? esta parte ha quedado en el olvido para nosotros pero nace gracias a él ¿ya? el científico ¿ya? que hace un estudio de unos roedores y se da cuenta que los los roedores una gran masa de roedores decía que mira los los roedores en sí su vida era no sé de de tres años pero la mayor cantidad de muerte ¿ya? se daba cuando los roedores tenían una semana de vida ¿no? después la segunda semana de vida de los roedores no era tanta la muerte ¿ya? iba bajando hasta que en un momento a la semana a la semana en ocho la tasa de muerte era constante por semana semana era constante luego llegaba otro periodo donde se empezaba a incrementar nuevamente la mortalidad de roedores entonces Davis le llamó a esta zona la zona de muerte infantil ¿ya? y ojo que que Chile hace una seis ¿no? que seis unas cinco décadas atrás seis décadas atrás su su tasa de muerte infantil era muy alta luego le llamó a esta etapa vida útil y acá le llamó la muerte por envejecimiento los mantenedores vieron esta y dijeron mira el comportamiento de algunos equipos de algunos equipos que tenemos en nuestra empresa ¿ya? en nuestro proceso es muy parecido ¿ya? eh no todos no todos no todos tienen esta distribución de vida es más no les quiero contar esto todavía pero ya se lo voy a contar solamente el cuatro por ciento de los equipos ¿ya? tienen esta distribución ¿ya? muy poco entonces ¿para qué lo voy a explicar? se explica la curva de la bañera porque tiene las tres curvas características una curva decreciente una curva constante y una curva decreciente ¿ya? entonces es fácil explicar esto porque en una pura distribución se pueden explicar todas y además lo otro importante que estos cuatro de cuatro por ciento normalmente son los equipos más críticos en una planta un camión tiene este comportamiento una pala un chancador ¿ya? lo otro tienen una 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 de así por ejemplo aumenta el inicio y después constante ¿ya? hay otra que es una constante ¿ya? no me quedo tan constante aquí una constante no me avisa cuando está la muerte por envejecimiento ¿ya? hay otra que me avisa pero es muy difícil determinarla y ese equipo ¿ya? nos dicen oye esto que son constantes no se preocupen de estar haciendo mantenimiento preventivo que van a perder dinero porque no se sabe cuando un aviso para dar un aviso de falla estos van a llegar y fallar como una bolleta un tubo fluorescente una batería los equipos eléctricos y electrónicos normalmente son así los equipos mecánicos tienen más este este raciocino de 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 avisar de que va a fallar ¿ya? entonces ¿qué tenemos acá? en el eje creo que en el eje aquí en el eje está la tasa de falla que es la cantidad de falla la cantidad de falla que tiene mi equipo en un tiempo determinado ¿por qué en un tiempo determinado? con respecto al eje que el eje que me va a separar me va a decir mira este es el primer mes segundo mes tercer mes cuarto mes cinco mes sexto séptimo octavo mes mes 120 o sea diez años el mes 121 el mes 122 el mes 123 ah nuevamente subieron la tasa de falla entonces en este periodo ya tenemos que tomar opciones de overhaul o sustitución del equipo dar de baja al equipo ¿ya? pero acá abajo va a estar el tiempo entonces yo tengo que llevar esta historia tengo que saber dónde está mi equipo tengo que saber el ciclo de vida de mi equipo ¿ya? y una de las cosas importantes de eso es porque yo con eso puedo también cotejar el LCCA que es el ciclo de costo de vida de mi activo ¿ya? que me dice cuánto voy a gastar a lo largo de todo el largo de vida de que voy a tener mi equipo y aquí incluye ¿ya? tanto el costo de inversión pero algo que normalmente no lo incluye en otro análisis que son la destrucción del negocio el la destrucción porque mi equipo va a estar eh indisponible y lo incluimos en esto ¿ya? es más en la próxima asignatura lo vamos a tener lo vamos a calcular ¿ya? va a ser base del próximo semestre el cálculo de eso ¿no? ahora ya no le vamos a llamar la zona de muerte eh infantil le vamos a llamar la zona de rodaje ¿ya? vamos a llamar la zona de rodaje ¿no? posteriormente a esta zona de rodaje llega llega a una zona de antes de eso en la zona de rodaje las fallas se deben principalmente a defectos de material a los efectos por ejemplo a los mismos ajustes cuando un equipo recién está eh partiendo se está ajustando la superficie entonces hay mucha fricción los primeros momentos hay muchos desgastes hasta que obviamente se consolida la superficie ¿no? también por deficiencia propia del montaje por falla en la operación tengo un viejo que lo mandamos a capacitar en Estados Unidos en Alemania en China donde fuese lo sacamos de China para que tuviese solamente concentrado en su en su capacitación con el equipo estuvo horas y horas ¿ya? sobre simuladores después lo traemos este viejo seco pasó todas las pruebas ¿ya? este otro lo tengo menos fe porque tuvo algunas fallas pero sobre el equipo en terreno de forma real ya es diferente ¿ya? ahí el equipo está en un contexto operacional lo que hablábamos delante con la Yesenia y Paloma ¿ya? el contexto es diferente ahí es sobre cuatro mil metros sobre el nivel del mar ¿ya? donde el oxígeno ¿ya? yo tengo que congestionar y me cuesta de repente hablar por la falta de oxígeno imagínense allá ¿ya? en donde el viejito cuando estaba haciendo las simulaciones conoció todo todo Europa los fines de semana estaba más contento y aquí está en turno siete pues no no cambiaron más encima está en turno catorce por catorce ¿ya? imagínense llegar a la fecha a la semana al día al día doce está pensando en que termine luego esto entonces hay desconcentraciones y puede haber ahí muchas fallas operativas también por mantenimiento incorrecto porque más encima los mantenedores no tuvimos la suerte y no nos mandaron a esos países a prepararnos ¿ya? llegó un gringo llegó un chino un coreano que apenas lo entendíamos y ahí estuvimos escuchando cómo se hacía el mantenimiento algunos entendían otros no quedaron con muchas dudas hacían las preguntas al coreano el chino al gringo quedaron con mayor duda no van a quedar como como que no caché me voy a quedar callado ya no sigo haciendo más preguntas y eso pasa eso pasa entonces esa es la zona de rodaje donde tenemos los conocimientos pero probablemente no tenemos las competencias todavía o nos falta un poquito de conocimientos también pero lamentablemente como se dice el bicho echando a perder se aprende y vamos aprendiendo sobre la marcha no en todos los equipos pasa esto pero pasa más pasa muy seguido porque me puede decir profe pero este equipo ya lleva 20 años acá lo van a cambiar por uno nuevo viejo lo vas a saber no porque eran una palanca y ahora una una pantalla touch donde mucha información se tiene que teclear o sea tocar ahí en la pantalla y eso cuesta cuesta esa gestión de cambio y por lo mismo cuando vamos a cambiar un equipo hay que hacer una evaluación de riesgo cuando alguien me dice profe yo quiero hacer una análisis causa raíz y proponer nuevas actividades y me dio que una de las opciones es hacer una una un cambio de tecnología entonces eso voy a hacer mi memoria se va a tratar de cambiar la tecnología ya ya perfecto hace toda la parte técnica hace toda la parte económica pero encarga también de la gestión del cambio cómo se va a desarrollar este cambio tecnológico en una empresa tan tradicional como la tuya porque tienen que explicarme cómo es la empresa y me doy cuenta que el organigrama ya es muy rígido entonces hay 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 que evaluar todo eso luego viene la zona de vida esa zona que tengo muy poca falla pero las fallas no tienen un una causalidad ¿no? tiene una casualidad ¿no? en la zona de rodeje había una causa había una causa era por operación por mantenimiento teníamos claro aquí es más casual entonces aquí las fallas se originan por el cambio de funcionamiento fuimos de un cerro a otro nos cambiaron el operador causas por condiciones operacionales por fallas técnicas en sí muchas fallas aleatorias un día falló la correa el otro día falló un filtro el otro día falló una vanguera se reventó se pandió un cilindro hidráulico muchas actividades muchas actividades diferentes ¿ah? entonces no tiene una causalidad repetitiva ¿ah? podría darse ojo podría darse que una falla sea repetitiva pero eso la tenemos que tenerlo antes posible aplicando análisis causa raíz para mejorarlo ¿ah? y finalmente viene la zona de desgaste ¿ah? esta zona que ya está mi equipo me está avisando que hasta aquí llego ya no doy más que me cambien porque paso más en taller que operando ¿ah? hasta el mismo equipo desea desea ya que me vendan por el kilo ¿ah? entonces acá las fallas están asociadas al desgaste de los elementos que constituyen el equipo quizá han empezado a fallar uno tras otro ¿ah? eh normalmente los costos de mantenimiento ya empiezan a ser mayor que cambiar el equipo ¿por qué? porque ojo alguien me puede decir profe no eso es mentira si los costos de mantenimiento acá ¿ah? me están saliendo eh voy a dar un número eh veinte mil dólares veinte mil dólares por falla y está fallando eh cuatro veces al mes ochenta mil ochenta mil dólares mensuales y profe y el equipo me sale varios millones tres millones de dólares pero ya pero este este mes el próximo mes como vemos está aumentando pero ojo tú estás haciendo solamente el cálculo asociado a la reparación tú calculaste los costos por destrucción del negocio los costos por no operación los costos por indisponibilidad que no ¿cuánto estás perdiendo por hora? cuando tu equipo está detenido hemos calculado profe y sabemos que son quince mil dólares eh por hora ¿ya? ¿y cuánto estuvo detenido tu equipo? profe entiende estuvo un ochenta por ciento de disponibilidad o sea tuvo un veinte por ciento de indisponibilidad una un mes tiene setecientos sesenta ya tuvo como ciento cuarenta horas detenidas porque un mes tiene siete setecientas sesenta horas empezando una empresa que trabaja siete siete por eh siete por veinticuatro no veinticuatro siete ahí sí ¿ya? eh entonces un veinte por ciento de indisponibilidad significa que el equipo no estuvo operando por catorce horas por ciento cuarenta horas aproximadamente ¿no? o sea bastante ¿ya? eh y esto llévelo a dólares ¿ya? eh fácilmente en tres meses tú ya te posiblemente pudiste haber comprado un equipo nuevo entonces esas son los las temáticas que uno tiene que abordar cuando hace tu análisis no quedarse no quedarse con la punta del iceberg ¿ya? porque la punta del iceberg me dice ah veamos los costos de mantenimiento ah veamos el costo que necesito comprarme un equipo veamos el costo de inversión ya pero no veis solamente el costo de inversión ve eh los costos de mantenimiento los costos operativos los costos de capacitación los costos de repuesto y ahí ahí se nota que realmente es un iceberg y eso probablemente se lo repitió en algún momento el profesor Ricardo Ciudad para que lo llevan a una parte económica ¿ya? yo lo llevo a dos temas a la parte técnica y a la parte de gestión ¿ya? la económica la conociendo a Ricardo se lo marcó muchas veces ¿ya? y fue muy eufórico en eso ¿ya? yo aquí les digo ojo ahora tengan clarito eso que nunca se le olvide lo que indicó Ricardo no se olviden de mis palabras no se olviden de la parte técnica no se olviden de la parte de gestión y ese triángulo ustedes pueden hacer un buen un buen trabajo de título ¿no? si logran esas tres cositas el próximo el próximo semestre este año les voy a hablar de la confiabilidad pero el próximo semestre vamos a trabajar con Weibull ¿ya? y ahí y ahí muchachos Weibull que es una distribución sobre todo que fue de un ingeniero civil mecánico el que trabajó con esto ensayaba una una probeta y descubrió esta distribución Weibull tiene tres parámetros alfa beta y gamma ¿ya? nosotros en esta asignatura o en esta área del conocimiento de lo que es ingeniería confiabilidad esta la dejamos como igual a cero no existe ¿por qué? porque no trabajamos con valores negativos ¿ya? entonces utiliza en otras áreas de negocio ¿ya? la Weibull de tres parámetros nosotros vamos a trabajar con un Weibull de dos parámetros así todo es difícil pero ya por lo menos sacamos una alfa es un parámetro de de escala de 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 qué tan larga puede llegar a ser mi 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 curva antes de empezar a decaer ¿qué curva? la curva de confiabilidad la curva de confiabilidad así y después cae y yo pregunto ¿cuál es la confiabilidad a las cien horas? mira hay un 99,8% ¿cuál es la confiabilidad a las 120 horas bueno un 40% ¿cómo bajó tanto? bueno no se ponga a hacer mantenimiento a las 120 horas aquí es un buen indicador que usted podría tomar ojo eso lo vamos a ver más adelante pero es bueno que ya sepa ¿ah? que que puedo leer si es que quiere avanzar y beta es un parámetro de forma ¿ah? ese parámetro de forma nosotros lo utilizamos para decir mira la tasa de falla puede ser decreciente o sea o sea si tu beta es menor a 1 teóricamente es menor a 1 ¿ah? pero uno lo deja como menor a si te da un 08 ya digo que estoy en la zona de rodaje si me da un 05 claramente estoy en la zona de rodaje ¿ah? por otro lado si nuestro beta está en esta área en esta área podemos decir ¿ah? que estamos en la zona de vida útil y si estoy sobre ¿ah? un un beta 1 esto es muy teórico pero un 1 punto 2 hasta esos límites son buenos apropiados parece que ya estamos en la etapa de castellar y hay que empezar a ocuparse porque se viene próximamente algún cambio o algún overhaul de nuestro equipo ¿ah? ese ese beta después lo vamos a ver con mayor atención como les digo ¿ah? y además la la teoría nos dice mire cuando su equipo está en la zona de rodaje no gaste no gaste tiempo en desarrollar mantenimiento preventivo porque su su proveedor su fabricante probablemente le dijo que esto había que hacerlo cada 125 horas es muy probable que cada vez que trate de llegar a las 125 horas su equipo ya habrá fallado dos veces ¿ah? ¿por qué? porque hay muchas fallas como les indiqué por la misma operación ¿ah? fallas de mantenimiento que fue a mantenimiento del equipo ustedes le hicieron la reparación dejaron desajustado algún otro elemento que a algunos se le ocurrió ajustar lo ajustó mal el equipo salió estuvo tres horas y tuvo que regresar es más cuando tuvieron que ir a buscar ¿ah? entonces aquí nos dicen ojo aquí prepárese prepárese bien para generar actividades de mantenimiento correctiva trate de planificarla sé que usted tiene un equipo que no no ha tenido mucha experiencia con él pero revise información busque busque mejores prácticas busquese en otro lado de la misma empresa o a lo mejor ya tiene un equipo como este ¿ah? busque eso ¿ah? y esté preparado no con las manos en los bolsillos esté preparado sabemos que se cortó la manguera ya sabemos cómo actuar ¿ah? concientice a sus mantenedores con eso ¿ah? nos proponen también durante toda la zona de vida útil mantenimiento preventivo y es más claro sabemos que son fallas aleatorias pero se pueden dar en tiempo ¿ah? igual voy a tener fallas ojo no significa que el correctivo no los vaya a tener que generar ¿ah? más se van a generar fallas y quizás muchas no tanto como al inicio pero se van a generar fallas como estoy aplicando mantenimiento preventivo por suerte van a ir bajando eso y ya cuando estoy en la etapa de desgaste ahí me dicen ahora voy a aplicar actividades predictivas pero esto está diseñado para equipos como el que le estoy comentando un equipo robusto un equipo de este 4% que había si usted me dice profe entonces esto para una turbina de gas igual lo podemos implementar no 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 la turbina de gas de una central termoeléctrica desde el día uno usted va a tener que utilizar mantenimiento predictivo con sensores con monitoreo online en línea en tiempo real porque el el pensar en hacer mantenimiento correctivo a la turbina de gas significa que probablemente ya esa torre donde está ya desapareció porque un un accidente de una turbina de gas estamos hablando de una falla catastrófica o de un de un rodete son para equipo específico entonces cuando usted tenga la idea que profe yo ya sé que voy a hacer un un modelo de confiabilidad ¿ya? para mi equipo electrónico es decir mira muchos lo han intentado y creo que no vas a lograr algo ahí en cámbialo ¿ya? y ahí usted también trate de de tomar esas esas recomendaciones de sus profesores guía ¿ya? por eso es bueno que que en primer lugar su profesor guía usted tiene que tener una buena sintonía ¿ya? una buena sintonía es muy importante eso si hay un choque no sé ya lleva lleva dos semestres conmigo y ya una vez se agarró conmigo y no me no me guija a mí por nada del mundo porque ya hay yo no le tengo tanta mala y usted no me tiene tanta mala pero lo llevamos bien entonces siempre un profesor tiene que llevarse bien o que haya comunicación una comunicación corta y precisa pero comunicación si hay un un tema más de de piel le recomiendo de inmediato que no me seleccione ¿ya? y para finalizar ya que se está cumpliendo la obra también nos dice mira en la parte de de la zona de vida útil uno puede proponer modificaciones al diseño ¿ya? modificaciones a a este equipo cuando hablamos de modificaciones no solamente al diseño sino que también a las capacidades a lo mejor ya no cargarlo a al máximo de tonelada ¿ya? ahí lo vamos a ver cuando veamos rcm ¿ya? vamos a ver esa etapa ya esto lo vamos a dejar para la próxima semana porque aquí ya no ahí está wave esperándonos ¿ya? también está york pero eso lo vamos a explicar en aquella oportunidad ¿ya? entonces dejo de compartir detengo la grabación que no se Gracias.